Conectando. Ya. Temas de conversación que vayan surgiendo en relación a lo que vayamos hablando. Sabéis que somos muchos de dar. Así que al final probablemente ni acabemos de dar la tercera noticia porque estemos enredando con otras cosas. La intención es lo que cuenta. Sí, al final a ver si la intención, más que la intención el pasarlo bien porque hacemos esto por pasarlo bien al fin y al cabo y yo por lo menos lo disfruto. Sí, si estáis escuchando o viendo esto por informaros de las noticias, informaros, vais a quedar de una o de media a lo mejor porque francamente al final empezamos a hablar y es como, ah sí, porque yo tenía un no sé qué y es cuando dos horas después. Bueno, creo que se va a ir cerrando. La intención es informar pero casi nunca es buen negocio. Bueno, pues hablando de las noticias de la semana, para mí por lo menos y después ya sabréis por qué, la noticia de la semana es un poco Biomutant. Llegó, bueno, hablábamos antes de empezar el stream con un buen debut a Steam con más de 55.000 jugadores simultáneos. No sé exactamente si eso es un buen debut, así porque bueno, buen debut es un poco objetividad donde a lo mejor no la hay, pero sin Steam, bueno. A ver, yo creo que para el primer día está bien. Sí, yo tengo ahora los datos delante de los jugadores simultáneos en Steam, de los que más hay jugando. El primer juego es el Counter con 817.000 jugadores ahora mismo y el pico de 933.000. Pero el último en el top, en el top 10, es el Rainbow Six Siege, que tiene ahora mismo 68.984 jugadores y el pico fue de 82.000. O sea que a esta hora, hora a hora de aquí de Europa buena para jugar, a las 8 de la tarde, que es cuando suele haber el pico, más o menos. 68.000 es el top 10. O sea que de estreno, no sé si es un gran estreno, pero vamos, entraría casi casi de los juegos más jugados de Steam en el top 10. Ah, bueno, pues mira, eso es un buen insight, la verdad, porque al final los números muchas veces no tienen mucho que significar. Y francamente, ahora que dije esto, lo de Counter Strike, incluso comparado con los top de los top, es el juego de Steam. Francamente, tener una pequeña fracción de eso ya es bastante. Pues bueno, entonces sí, vamos a poner que efectivamente es un buen pico y que ha sido un buen debut. Pero las reviews, las notas, la prensa en general del videojuego y la gente en general en Steam, vamos, no sé, bueno, desconozco en plataformas como Playstation, que creo que también tiene un sistema de reviews, no como Nintendo, que lo tuvo. Es que no le están dando muy buena nota. Y esto todo, por lo que decía al principio, que es un poco mi noticia de la semana, porque yo dije de esto de, ¿sabes qué? Me lo voy a comprar. Me vi como 5 o 10 minutos de gameplay de un tío random en YouTube, sin escucharle, de hecho, y fue como el chisme pinta guay. Me apetece un juego de este estilo, ¿sabes? Es un poco jugar y punto, ¿no? Hay que meterse ni en la historia, ni es muy complicado, ni es difícil, es simplemente un juego para jugar. Y llevo jugando unas 10 horas casi y francamente el juego está bien. Rallo, me cuadra mejor el número de los buenos jugadores, esos 55.000 simultáneos, me cuadra más que esos 61% de reseñas positivas en Steam. Es decir, que, hombre, que es como, podemos extrapolarlo a que es un 6 con 1, ¿no? Es rollo, si todos fueran positivas serían un 10, si fueran negativas serían un 0, por decirlo así. Y es como, no sé, rollo, para empezar, o la gente está haciendo lo de siempre, ¿no? De comprarse el juego o jugarlo sabiendo que es una basura o viendo que es una basura en todos los lugares. O es que la gente se está quemando mucho. Y me pregunto también cuánto de esto es reflejo, en plan, los jugadores de Steam o de incluso otras plataformas, cuánto están reflejando la prensa. Porque el juego está francamente bien. Es decir, no es un juegazo, honestamente. No voy a echarle flores a algo que francamente no las tiene. Pero, no sé, no es para tanto. Y todo esto viene a, como comentábamos antes, a que una noticia probablemente nos vaya a llevar por un derrotero a sabe Dios dónde, que es un poco la prensa del videojuego. Sí, pero Andrés, perdona, una cosita. Antes de que entres por ahí, yo quería comentar una cosa sobre el Biomutant. Y también va a tener que ver con eso, o sea que al final quizá podamos enlazarlo. La cuestión es, el juego está desarrollado, es que no me equivoco, por un equipo de 20 personas, ¿no? Muy pequeñito, sí. Sí, y os parece que deberían tener en cuenta eso los analistas, bueno, los periodistas, no, tampoco. Bueno, la gente que analiza videojuegos, ¿os parece que debería tener eso en cuenta a la hora de poner la nota? A ver, francamente yo no creo que tengas que juzgar una obra por... Bueno, a ver, para, 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 voy a estructurar como lo quiero decir. Porque es un sí pero no, pero con asterisco al final y esas cosas. Es como, yo creo que para valorar una obra no tienes por qué mirar al estudio. Es decir, yo creo que un juego hecho por una persona, bueno, mira, es Tardew Valley, ahí tienes el mítico de los míticos. Es un juegazo y no hay mucho que darle vueltas, es como, no sé, es un juegazo y punto. Y está hecho por una persona, bueno, pues ahora hay más gente porque hay gente que está viendo los ports y demás, ¿no? Pero el juego en sí, cuando salió, era el juego de una persona. Y hay juegos que están hechos por un mega estudio, rollo, no sé, bueno, a lo mejor aquí ya me rajan en algún lado. Pero los últimos Assassin's Creed, como comentaba también justo antes de empezar, de que llevaba tiempo sin jugar, es que no me cuajan, ¿sabes? Me parecen juegos meh. ¿Qué pasa? Que después, cuando, depende de cómo, cómo mires la obra, ¿no? Las gafas que te pongas para evaluar. Porque si tú le pones las gafas para evaluar de cuán gráficamente interesante o innovador puedes ver un juego, y eso lo canalizas hacia una nota, pues a lo mejor un juego hecho por una persona, a no ser que tenga unas pelotas muy, muy tochas, no va a serlo. Rollo, no va a llevar un 10 en gráficos entre la industria, porque es como, vamos a ver, no vas a hacer Red Dead Redemption 2 o Death Stranding en una persona, es imposible. Bueno, a ver, también depende del ámbito en el que esté, ¿no? No es lo mismo un 3D. Claro, pero bueno, por eso mismo, ahí está, eso es el cambio de gafas ya automáticamente. Pero bueno, eso ya pasaba, eso ya pasaba en los 90 con la generación de la Playstation 1, la 64 y tal, que muchos juegos se llevaron una nota de mierda simplemente por ser 2D. Juegos que hoy en día son de culto, o sea, arroyo de Symphony of the Night o, no me sale el nombre ahora, pero, bueno, es el Breath of Fire 4, por ejemplo, también, que tiene unos sprites y dos animaciones increíbles, también llevó una patada en el culo a nivel nota, simplemente por el hecho de no ser 3D. Y estamos hablando de no encajar en el... Es decir, de que la competición en 3D que tenían era Final Fantasy VII, o sea, cuatro polígonos pegados con palillos y pre-renders. Pero como era lo que se consideraba innovación, supongo que ya automáticamente, y es más, yo creo que este tema del Biomutient puede ir por ahí, francamente. Porque es como está metiéndose tanto contenido open world, porque además, claro, está encajado el juego en el open world. Entonces, automáticamente ya tienes, es decir, grandes competidores en la industria, es decir, justo hoy van a presentar, bueno, a presentar, no, van a poner gameplay del nuevo Horizon. Y es como un equipo de 20 personas, no te va a hacer un juego así. Y francamente, ahora que lo dices, soy el tema de que lo haga un grupo pequeñito, el juego tiene pelotas, ¿eh? Porque, ojo, está muy bien gráficamente, y a nivel open world puedes saltar por todos lados, está todo abierto, entras por todas las puertas que quieras, guiño guiño, cyberpunk, y cosas del estilo. Es rollo, joder, no sé, para ser poca gente está francamente bien. ¿Qué pasa? Es lo que, ahí viene la pregunta que tú dices, es rollo, hasta qué punto eso es un, no sé, un, no sé, segmento de decisión de una nota, o de, bueno, nota es algo que para mí es un poco tabú en los reviews, pero, sí, es un tema delicado. Casi siempre suele ser súper parcial. Sí, yo leí la review esta de Vandal, que es la primera que sale, si buscas review, va yo, mira, antes, bueno, la estás buscando desde un navegador español y todo eso. Mira, me tiró mucha caña. Y yo es que leía cosas, y joder, cuando la leí debía llevar cinco horas jugadas, porque francamente, bueno, no recuerdo para qué dejé de jugar el primer día, tenía algo que hacer, y cuando volví dije, bueno, me voy a ver lo de siempre, ¿no? Entonces, me metí en los internets, veo mis noticias y veo la de Vandal, y digo, bueno, voy a ver qué dicen de él, ahora que ya sé un poco de qué va. Y dije, tíos, yo no lo estoy jugando a este juego. Dicen, el combate es malísimo, es rollo, es repetitivo, y es como, vamos a ver, yo, el combate es un combate de, no diría a nivel de Build My Cry en cuanto a que es una locura constante de movimiento, es algo rollo, lo comentaba el otro día por el grupo que tenemos, un combate rollo Brutal Legend, es decir, es dinámico, es interesante y puedes optar por diferentes maneras de hacer, y, digamos, la dificultad que tienes por los niveles de los enemigos mezclados en las hordas que te vienen, porque al fin y al cabo acabas metiéndote derechas contra ocho fulanos o así, es complicado, tienes que andar posicionándote, saltar correctamente, esquivar al tiempo correcto, andar con la cámara mirando para adelante y para atrás para que no te vengan a zoscar por detrás, no es como un Assassin's Creed que espera por ti, es como, sí, ya sé que voy metiendo caña así de lado a esos juegos, pero el combate está bien, es como, no sé, no es súper impresionante, pero está francamente bien, y digo, no sé, y esto dice un combate aburrido y repetitivo, pero yo esta gente, ¿qué pasa? en el menú de start y no fue a mirar que hay un montón de habilidades nuevas, dependiendo del arma que uses, que hay como cinco tipos de armas, dependiendo de si eres luz o oscuridad puedes usar unas habilidades o otras, es decir, depende de cómo llevéis la historia, tienes un combate diferente, y como, joder, no sé, me parece guay, me parece que está bien, pues digo, que a veces yo leo estas cosas y me, lo que me pregunto es lo que decía Iván, no es rollo, yo creo que hay mucha parcialidad aquí, si tú quieres escribir eso puedes, pero no es verdad. Siempre, siempre, siempre la ha habido, siempre la ha habido, a ver, es así de siempre, al final es un trabajo y, joder, supongo que, aún partiendo de que toda la plantilla le guste jugar a videojuegos, obviamente a cada uno, pues le gustarán más cierto tipo que otros, si a un tío que le encantan los Final Fantasy, le toca hacer review del Tekken 7, pues, igual va el negocio, sabes, igual va a empezar, sobre todo porque inevitablemente acaba buscando cosas que ni tienen que ver en un juego que no tiene que ver, igual ni se da cuenta, sabes, pero ya es lo suficiente para decir, uff, pues, esta cosa, este detalle que tiene, ya no me gusta, sabes, en plan de, bueno, pues, podría estar mejor que no sé qué, porque hay juegos, no voy a citar nombre y título, que están mucho mejor gráficamente y son del mismo estudio, no sé qué, entonces, bueno. Es que al final lo que propicia hacer esas comparaciones que se nota a leguas cuando se están haciendo, aunque no se diga, es que tienes que ser siempre el mejor y eso no tiene ningún sentido, como nadie coge un cuadro y dice, es que este tenía un mejor claro que este, es peor. Sí, bueno, pero es que es así, o sea, yo creo que en ese sentido la escena indie sí que ayudó mucho, sobre todo a diversificar el contenido y decir, pues un juego con pixel art no tiene por qué ser retro, en general ya que no hay prácticamente diferencia entre el retro y un juego actual, porque al final son todo juegos. Exacto, es que ese es un poco el tema, ¿no? Claro, puede tener unas mecánicas más pochas o menos pochas o tal. Y es lo mismo, yo que sé, por ejemplo, tienes la revista esta de Retro Gamer, ¿no? Que hay ahora, que creo que este, no sé qué editorial la lleva, pero básicamente es eso, está intentando un poco traer de vuelta, pues, esos análisis, ¿no? De la hobby, de la micro de la época y claro, yo he leído alguna vez alguna review de juegos de super, super, que están muy bien, o que son muy accesibles, y que, pues eso, al que le ha tocado analizarlo, pues no ha tenido en cuenta cosas tan estúpidas como, pavo, que es un juego del 91, ¿sabes? O sea, ¿qué le estás buscando? ¿Qué fluidez de manejo le estás buscando? Si en general es top notch de lo que tiene con competición, quitando cuatro títulos triple A del momento. O sea, es así. Entonces, bueno, es como decir que toda la biblioteca de Super Nintendo es una mierda porque Star Fox está en 3D, ¿no? Claro, es que ese, sí, es que claro, eso, ahora no suena estúpido, pero francamente, digamos, el modus operandi de cómo se reescriben estas reviews y cómo se dan estas notas, pues va por ahí. Y mira, comenta Sergio un poco lo que, bueno, ahondando un poco más en lo que comentaba al principio, supongo que aún no estaba por aquí, que dice que si no pensamos que la industria de los mundos abiertos cae un poco en esto, que al haber tantos referentes tochos, pues espera ese nivel. Pues efectivamente eso comentaba justo antes, ¿no? O sea, así por repetir el tema, es como esto es un grupito de personas, y claro, tienes a Rockstar haciendo las cosas que hace Rockstar, o el Horizon que se va a presentar hoy, y la industria aún así dice, no sé, esto pone Open World, y es como Action RPG Open World, esto es Red Dead, y esto es Horizon, y esto es Breath of the Wild, tiene que ser tan bueno o mejor. Y no es así, es un juego diferente. Y, Dyson, te estamos hablando de Biomutant, y de las, bueno, de las reviews en general y todo esto. De hecho, recoleccionaste... Perdona, dale, dale, dale. Tú, ahora que has jugado al Biomutant y tal, a nivel de mundo abierto, ¿lo ves más lleno o menos lleno que el Breath of the Wild, por ejemplo? Es una buena pregunta. A nivel de cosas que hacer, de perderse en el camino, ¿no? Vale, ese es un matiz importante. Y te decía antes que es una buena pregunta, porque tiene truco. Es decir, te voy a comentar las tres formas que yo interpreto eso que preguntas. La primera es cuántas cosas hay, es rollo, literal. Y en ese aspecto está muy bien. Me parece un mundo variado, me parece un mundo interesante de explorar, con diferentes mecánicas de mundo. Ya sé que esto no es lo de cosas que hacer, por eso digo, voy a ir a esas tres cosas. Pero a nivel, el mundo está bien. Tiene como biomas diferenciados. De hecho, hasta te dice el narrador que entras en un bioma diferente. O sea, insiste en que es diferenciado y tiene sus características. Entonces hay biomas donde no hay oxígeno, por ejemplo. Bueno, es un mundo post-apocalíptico, después de un desastre petrolífero. Es una movida rara. Pero hay un sitio donde no hay oxígeno. Hay otros sitios que te queman porque hay una temperatura muy alta ahí. Y hay otros sitios que son más rocosos, otros sitios que son más boscosos, y esas clases de cosas. Entonces, en ese aspecto está guay porque no se hacía tan... No sé, es menos cliché a lo mejor que como Breath of the Wild, por ejemplo. Que está bien, pero al final es todoterreno. Simplemente cambia la... En fin, si vas a la montaña donde hay nieve es porque hace frío. Y si vas al desierto es porque hace calor. Eso implica también tener esas cosillas. En ese sitio tienes que vestirte para el frío y en el otro tienes que vestirte para el calor. Pero como que hasta ahí. Y esto como que te da un poquito más de intensidad. No puedes entrar en la zona sin oxígeno durante más de 15 segundos porque te mueres. Entonces ya tienes que buscar una solución. Sea, pues bueno, no voy a meter spoilers, pero hay ciertas cosas que te permiten hacerlo. Entonces en ese aspecto está bien. Después, en cuanto de objetos barra contenido hay en el mundo. Y ya no pongo secundarias ni contenido para perderte. En cuanto a cositas que hay, como casas que explorar, loot que conseguir, lo típico que puedes encontrar en un mundo abierto, recursos que encuentras por ahí. Hay animales que domar también. Son las monturas que hay para poder moverte por ahí. Pues está bien. No diría que es tanto como otros juegos. A veces te vas por ahí explorando y dices, joder, aquí no hay nada durante 5 minutos de andar. Es un poco raro porque, bueno, en estos juegos ya esperas que haya como un overflow de cosas. No, rollo siempre te encuentras pues el cacho de piedra que picarle. Aquí tengo que recoger las flores y después tengo que ir a este chisme y hay un loot que me da dinero. Y esto, ¿sabes, rollo? No es eso. Es mucho más atmosférico en ese aspecto. Es mucho más bonito de ver que muchos otros juegos y eso te hace no querer tener que entretenerte tanto. Digamos, ese es mi punto de vista. Me gusta andar por ahí. Es un poco como pasaba con Breath of the Wild. Me gusta andar, aunque no haya nada, literal. En Breath of the Wild puedes pasar 15 minutos en línea recta sin encontrar literalmente nada. Entonces esto es de este rollo, pero no está tan solo. No está tan, joder, a ver, qué miro por aquí. Hay montañas, qué bien. Pues no, aquí hay, no sé, autopistas rotas, casas en ruinas, en otro sitio te encuentras. Hay pueblos, que eso también está bien. Me gustan esas cosas en mundos de este estilo post apocalíptico. Está llenito. A mí me gusta, me parece que está bien conseguido. No mucho, no poco. Dentro de partimos de que es un mundo hecho caca. Entonces ahí de primera ya no va a haber una sociedad gigantesca ni grandes urbes que no estén destruidas. Y después en la tercera cosa de esa pregunta sería cuánto contenido hay. Y ahí sí que coge un poco, coge un poco. Es decir, peca bastante del típico, te encuentras a un fulano con una interrogación, de verdad, una admiración en la cabeza. Hablas con él, te cuenta un poco su vida, muy poco, y te dice que estaría mucho mejor si le encontrases no sé qué. Y ya está, te marcas en el mapa donde está ese no sé qué, vas a por él y se lo traes. Puede que haya cosas más interesantes, pero por ahora le encontré. Mejor adiós, si tuviese una piedra con una X, me tuviese un metro. Ya, pero yo no me puedo mover. Por favor, mueve y coge la mirarla. Bueno, aquí normalmente está el otro lado del mapa, si eso te ayuda en algo. Es decir, no es tan cutre como coge esto que está aquí al lado, ve a matar a este bandido que no sé qué. Eso no lo hay. Es más bien, digamos que está un poquito justificado y como que no te parece estúpido el decir, ¿y por qué no vas tú? Y damos nada, porque en la zona aquella no hay oxígeno. Igual no va porque no es gilipollas y yo sí. Sinceramente, me encantaría encontrarme esa opción en algún juego. ¿Pero es todo Side Quest? Necesito, necesito 15 chuletas de jabalí. ¿Por qué cojones no vas tú? Exacto. Y bueno, comentando lo que dice Soyber, el juego tiene como varias misiones principales, diría así. Es decir, hay varias que tú las ves y dices, vale, esto es importante. El juego no tiene un... al menos ahora, vamos, no sé, a lo mejor después cambia, pero digamos que ya mi sentido arácnido de los videojuegos me dice que este juego sigue el haz cuatro cosas y después vete al medio. Literal Breath of the Wild. Cuatro bestias y al medio, que vale que en Breath of the Wild te las puedes saltar y lo que quieras que no. Pero tiene eso, literal, rollo cuatro raíces de un árbol y pues al medio. Es mejor que vete a la izquierda y encuentre a tu padre. O sea, no es por mal. Sí, bueno, vale. Si lo pones así, sí, está mejor. Pero ese tiene muchísimas cositas que hacer. Bueno, el caso es que, pese a que sigue ese cliché, también tiene otro... Digamos, no te presenta en la historia como esto es lo que tienes que hacer. No es como Breath of the Wild, precisamente, que te dice, mira, esto es lo tuyo. Tú vives para esto. Y cuando acabes esto, se acabó. Y da igual lo que hagas, rollo, puedes ir ahí directo y si fueras ahí directo serías mejor Link. Y no estando 200 horas haciendo el retrasado mientras el mundo se va a la puta, ¿no? Pues el asunto de esto es que no te lo presentan así. Te dicen, mira, esto debería, ¿sabes? Estaría bien. Pero tampoco tienes que hacerlo. Es más, el juego te da la opción de, al revés, cargarte el mundo. Y es válida. Es el mítico malo, bueno, ¿no? Es rollo... Y está bien. Y se nota que va en serio. Es como el Golden Sun de los juegos que le dices, no, no quiero ir a salvarlo. Y se lo dices tres veces y te ponen los créditos. Pues de ese estilo. No tiene exactamente eso, pero es como si quieres cargarte el juego, te lo cargas. No te lo imponen. Es más, el diálogo va... Yo, por ejemplo, tomé una mala decisión sin creerla al principio porque no entendía el sistema de diálogos bien. Y después, digamos, el mentor principal del juego, el que te acaba el tutorial, te dice lo que más o menos se supone que... ¿Por qué estás aquí? Me decía que me sugería ir a tomar por culo, ¿sabes? Es rollo, a cargarme todo porque como que le parecía bien. Y yo es como... ¿Qué? ¿Usted es un cabrón? No. Es porque yo tomé esa decisión y él como que ya vio lo que estuve haciendo y dijo pues tú pareces un hijo de perra, así que sigue por ahí. Venga, buen trabajo. Pues está guay, pero es eso. Esa es la principal. Pero al mismo tiempo te introducen el rollo, así que creo que comenté por el grupo, de una especie de pelea de bandas que tiene que ver con eso porque cada uno de esos clanes barra tribus, digamos que tienen unos ideales. Y esos ideales van implicados en esa especie de misión principal. Entonces, por eso yo no le llamaría secundario porque si lo que quieres es, no sé, rollo rolear bien y decir, joder, pues yo quiero que el mundo se salve porque me importa mucho esto, lo lógico sería que tú unieras a un bando que lo quieras salvar. Claro, pero técnicamente no tienes por qué. Entonces, como que puedes estar ahí un poco en el filo. Lo de siempre, ¿no? Estos juegos que te permitan hacer A o B, ser mejor o peor, siempre puedes ahí hacer el grindal o Tony Hawk por el medio a medio y no tener ni puto sentido. Eso es 0% rolero. Nadie es tan retrasado. Es como, bueno, ¿sabes qué? Hoy me levanté con muchas ganas de salvar el mundo, pero al mismo tiempo voy a matar a esta gente que quiere salvar el mundo porque me da experiencia. Entonces, tiene también eso. Entonces, yo eso lo pongo como las dos misiones principales. Y pues hay como varias ahí que ya empiezan a meterte, que son muy morales, rollo de, mira, yo entiendo que esto no sirve para nada, pero si yo fuera este tío, probablemente lo que es lo que quería hacer. Es esa clase de misiones que sabes que no van a hacer un impacto sobre el desarrollo del juego ni te van a dar una experiencia. Bueno, a lo mejor te sorprende, ¿no? Pero es como, invita a quien tú quieras a ir a X sitio, no spoiler, porque así se salva mejor. Esto no sirve para nada. Soy yo. A lo mejor al final en los créditos te aparecen dando las gracias, ¿no? Como en Cyberpunk, si haces X misiones aparecen en los créditos diciendo una cosa u otra. Entonces, es de ese estilo. Pero bueno, lo que tiene, a mí me parece que, por eso digo, todo esto, ya os veis, ya veis que os estoy contando cosas que a mí me parecen interesantes en un juego, sobre todo un juego de este estilo. O sea, de romper un poco con el ACX y Z, súmalo todo y vete al medio del mapa. Pero yo, joder, pues, no sé. Yo creo que estos toquecitos, aunque no son nada innovadores, ya lo han hecho otros juegos, sobre todo por separado. ¿Sabes? Tiene como un trocito de Brutal Legend en los combates y en la forma del mundo. Tiene un trocito de Fallout en el Esposa por Avisis. Sí, pero eso está bien. Eso está bien. Yo, a ver, sí que es cierto que, mira, otra cosa que es el tema de reviews, es que muchas veces yo creo que se queman la hostia a buscar cosas nuevas, ¿sabes? Es en plan de, wow, es que tiene que innovar en algo, algo tiene que ser nuevo. Y esto mete a la cabeza un poco, pues, el Final 9, ¿no? Del estilo de, es un ejemplo, yo para mí, por lo menos, es un ejemplo de cómo hacer un juego bien, solo usando mecánicas sólidas que ya estaban. Exactamente. En plan, yo creo que, o sea, el juego es bueno por eso, porque todo lo que hace, ya estaba y lo hace bien. Y funciona tan bien que ya está. Yo solo lo veo de una manera. Entonces, con tener, o sea, igual, coger un poco de lo que te, o sea, porque al final todos, no hay ningún open world, por lo menos para mí, que sea perfecto. Todos tienen algo, ¿no? Cada uno y lo metes en uno. Sí, no innovas, se te puede acusar incluso hasta de que copias. Pero tienes el juego de similares en el mismo mundo. Claro, claro. O sea, el rollo es ese. Es que es así. Es más, mira, pues, quería preguntar una cosa. No sinceramente, lo valoro más un conjunto de mecánicas sólidas que forzar la innovación a costa de arriesgar en más movidas. Efectivamente. Yo creo que a veces eso es sabio. Sobre todo si tienes un grupo pequeño de gente y no puedes dedicar ahí más de a todo, ¿sabes? Porque con 20 personas tienes que hacer lo que puedes hacer. Sobre todo si no quieres estar 15 años desarrollando un open world. Y estaba diciendo antes que quería preguntar una cosa a vosotros y al chat en general, que es cuántas veces os habéis, bueno, a lo mejor no lo habéis dicho literal o lo habéis pensado o lo que sea, la típica frase en tu cabeza que dice, ojalá este juego pero con esto del otro. Rollo de, joder, este juego estaría genial si tuviera X que tiene otro, que me gusta también un montón. Yo es que eso me encuentro diciéndolo todo el tiempo, concretamente con la palabra cooperativo. Mi industria, por favor, joder, imagínate el mío Mutant con cooperativo. Pero bueno, el caso es que muchas veces va a pasar eso, un rollo, joder, no sé, lo primero que pienso jugando a Breath of the Wild, dices, pues jugando a Breath of the Wild, pero a lo mejor con, yo qué sé, X, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada, pero o lo que dices tú, Skyrim, pues a lo mejor si le quitas esa cosa tan repetitiva, pues imagínate, Skyrim con el sistema de misiones de Fable o yo qué sé. Y dices, joder, pues eso a lo mejor, pues estaría genial, y si alguien lo hace, le pones un 6. No sé, es un poco extraño. Estos hicieron tal cual, hicieron un sistema de combate que no es un cacao, como por ejemplo en Devil May Cry, que a mí me parece hasta un punto positivo, es decir, la verdad, porque yo no conozco casi nadie que juega a juegos de ese estilo sabiendo lo que hace. Pero yo, incluso, a ver, digamos que el límite está en God of War, rollo, God of War de los tres franquices del hack and slash, o sea, que para mí son Bayonetta, DMC y God of War. El más lento es God of War. Claro, pero precisamente por eso sabes lo que estás haciendo. Porque yo en DMC de los toros, el que he jugado, es como... Sí, tecla, 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 muy bonito el ruido del mando, pero es como... Yo sé que si hago estos combos un par de veces ya me cargo lo que sea. Y a lo mejor tengo que apartarme un poco en los movimientos del boss, pero ya está. Y este como que es más pausado. Entonces han cogido eso que a mí me gusta, han cogido el mundo abierto, no súper recargado de Ubisoft, por ejemplo, y no tan vacío como Breath of the Wild, quizás. Es un poco repetitivo, porque hay loot por ahí. Se siente como... Se siente como bajar a jugar una partida de Fortnite, sinceramente. Rello, tú aparcas por ahí, hay casas, hay ruinas. Y hay... Bueno, hay una cosa que me ha gustado, que hay un montón de subterráneos. Y eso como que es menos cutre, al menos desde mi punto de vista. ¿Sabes rollo? Porque tú la típica casa de ruida que la colocas cinco veces en distintas rotaciones y con distintos árboles alrededor, ya cuela. Pero el subterráneo te lo tienes que currar. Tienes que hacer un subterráneo a mano. No todo... Es decir, bueno, puedes utilizar tubería, vale, pero me refiero a que... No sé, como que me parece menos chapuzas. Y tiene bastante de eso. Me ha gustado muchas veces de encontrarme por ahí, de ir y decir, coño, un bujero. O si te tiras para abajo y encuentras como un mini mundo debajo, porque la gente en los posapocalipsis, perdón, en fin, se va a los subterráneos por temas de radiación y yo qué sé, piruladas de apocalipsis. Pero bueno, en definitiva, mi review es que está bien. Si a alguien le gusta ese tipo de juego y no pretende ver el juego definitivo de la nueva generación, pues está bien. Bueno, quizás puedes esperar un poco a que baja un poco de precio, ya que le pone malas reviews, va a bajar. Veámoslo como algo positivo para la cartera, pero por lo demás, thumbs up. Tú que... Esta pregunta es trampa. Tú que no te le pondrías. Ya, ya. Es trampa. Pues yo le voy a poner la nota con criterio mío, lo cual es objetivo, obviamente. Y yo a este juego le pondría un 8. Prancamente. Es decir, está aún por decepcionarme. Pero es un juego que yo tendría bastante arriba en cuanto a... Me apetece jugar un Open World otra vez. ¿Qué cogería? Pues tendría Skyrim, como no. Tendría Breath of the Wild. Tendría este, definitivamente. Tenía, bueno, Brutal Legend probablemente también, pero porque me hace gracia y me gusta la temática. Pero reconozco que tampoco es muy buen Open World. Está abajo este, definitivamente. Pero, rollo que... Mi criterio es ese. Lo pondría como... Si tengo que pensar en juegos Open World, particularmente Action Combat y demás, que bueno, son todos, definitivamente se está bastante arriba. Por ejemplo, yo preferiría jugar este juego que jugar al Odyssey, que es lo que hice. Quitar el CD del Assassin's Creed Odyssey y meter este. Perdón, Origins. Origins, vale, estaba yo pensando. No, en Odyssey no llegaré ni a comprarlo, sinceramente. ¿Has inscrito? Sí, en general. Más bien Assassin's Creed. Pero bueno. Pero bueno, por ejemplo, el 4 sí lo tengo arriba. El 4 también lo tengo. No, de todos modos, Andrés, comentaste Origins y Odyssey. Yo los jugué ambos y Odyssey me parece bastante más divertido a nivel mundo abierto que Origins. O sea, Origins tiene unas cosas que se cargaron en Odyssey y que yo creo que deberían haber recuperado, que estaba muy bien, como lo de ver las pieles de los animales, ver el loot en definitiva en el mapa. Pero lo que viene siendo el Odyssey, el tema de que sean islas y todo esto, le da granularidad en cada puntito distinto del mapa, ¿sabes? No sé, a mí me pareció más divertido de explorar que el Origins. El Origins me encantó porque, ojo, es en Egipto. Y dices, wow, las pirámides y tal. Pero al final todo es cierto. A mí se me pasó rápido la cosa. Sí, se te pasa rápido la game. ¿Y eso qué es? Conocía a mucha gente que se lanzó a ese solo por la temática, más que por ser Assassin's Creed, realmente. Sí, pero a ver, también es cierto que Assassin's Creed tira mucho de eso. Y no creo que haya que engañarse para saber que Assassin's Creed como que saca puntos chulos así de cosas que le molan a la gente. Es decir, el Black Flag para mí es como, que no digo que no sea mal juego, pero es como tío, son piratas. Rollo, ahí te vas a traer tanta peña solo porque juego un juego de piratas no que puedes andar por ahí y ser un pirata. No hay esos juegos. Solo hay tres o así con el puñetero Motorstorm este. Pero vamos, el asunto es que, bueno, yo esos no los tengo muy arriba. En cambio este a mí me está gustando un montón. No sé, no creo que vaya a ser muy memorable en historia porque es la mítica historia. No tiene más. Pero incluso juegos que me gustaron un montón y tienen la mítica historia, bueno, a la japonesa, el Xenoblade Chronicles X. Es decir, la mítica historia, pero pretendiendo que es mucho más compleja de lo que es, que es mentira. Lo que hacen los juegos japoneses, ya sabéis. Y me gustó también. Entonces, bueno, no sé. A mí me parece un buen juego. Y lo que dices tú, Saibers, la nota, ignoradla, ya no recuerdo ni lo que dije. No sé si un 8 o un 8 o un 10 o algo así. Ah, pero es que es eso, da igual. Por decir sobresaliente y de ahí para arriba. Es de rollo, es un buen open world. Para mí eso ya es sobresaliente. Y esto también, mira, y para meterme ya en ese tema de las notas y de no sé qué, rollo, un 6 a mí me parece una nota de mierda. Y es por culpa de la estúpida prensa. Porque técnicamente un 6 es una buena nota, ¿no? Es un bien. Es como un joder. Pero claro, como que un 4, ya vemos, como esto es un juego subpar. Si no la prueba, ni siquiera es un buen juego. A ver, un 4 no está tan mal. Si el pobre juego solo tiene un 6, como mucho puede esperar a una carrera de ingeniería. O sea, quiero decir, no va a poder crecer mucho como un juego. Exacto. No llega a nota de corte, ¿eh? Al menos un nuevo 10 se quiere. Claro, claro, claro. En Game Awards te tiene un 6, como mucho. Claro. Zim Hospital tenía un 10 cuando era pequeño. Por eso llegó a ser Zim Hospital. Porque tiene un buen empleo. Si no sería, bueno, seguro que hay algún... Humacenter y demás juegos hospitales. Son buenos. Estaba pensando, seguro que hay de las empresas estas que hacen los simuladores de... Bueno, de granja y de no sé qué de la ciudad. Tiene que haber uno de Hobo, tío. En serio. Yo jugaría eso. ¿Te imaginas? Hobo Simulator. Sí, tío. Hobo Simulator. Un simulador de ser un mendigo y tener que buscarte la vida. Hasta puede ser interesante y todo. Oye, pues yo creo que funcionaría mucho. Porque al fin de cuentas, si lo piensas un poco, por ejemplo, la mayoría de la gente que conozco que juega... Bueno, en general, a los mundos eventos de Bethesda, tanto Skyrim como Fallout, una de las cosas que yo creo que hace todo el mundo es robar, aunque sea bueno. Robar es como el... A ver si yo puedo pickpocketear ahí un poco esas mierdas. Y acumular basura para venderla. Porque ya sabemos que la basura para algunos... Yo hice varias colecciones. Exacto. Veleshor diría que hay quien dice que son basura. Pero para mí son tesoros. Puto Skyrim. A ver, pero lo que comentas, tío. De tener un simulador de hobo, el 90% de los juegos de mundo abierto son esos, solo que no llevan implícito el hecho de que sean de eso. Quiero decir, solo habría que decir abiertamente. Esto es un simulador de hobo y ya está. Porque si lo piensas todo es eso. Hombre... A ver, jovearse que joveas un poco. Pero es un hobo como con dignidad y habilidades y movidas. No es un hobo sin más. O sea, molaría que empezaras en plan a lo japonés. El rollo de... La has cagado en tu trabajo. Te vas de tu casa porque vergüenza y honor. No sé qué. Y te pones a vivir ahí con el resto. Eres un hombre en mediana edad bueno para nada. Oh, el juego de... ¿Cómo se llama este juego japonés chunguísimo? Que era un RPG de NES súper complejo. Que tenías que tratar bien a tu familia. Hacer X cosas y ciertas respuestas en el trabajo. Y si no, se te iba todo a la puta. Era Takeshi no sé cuánto. Dices el de NES. Sí. Es estupidísimo. Sí, sí, sí. Es el juego este en el que eres un businessman. Eres un businessman, efectivamente. Eres un businessman. Tienes que ir haciendo tratos. Y luego al final el objetivo es como ir a una isla del tesoro. En una especie de... Exacto. Movida que vuela. Y al final conseguir el tesoro o algo así. O sea, el juego es muy duro. Sí, es de estos juegos que dices. Va, esto lo harían por el cachondeo. Pero es de los juegos más complejos de NES. Sin broma. Rollo, tiene tantos sistemas que es como... ¿Cómo me he metido todo en este cartucho? Es imposible. Es complejísimo. Pero es una parida de juego. Y es literal. Es una estupidez. Es imposible. Rollo... No sé. Si haces algo mal. Rollo, le respondes a tu jefe. Que en vez de buenos días le dices que tal. Y la toma por culo. Es... Es... Bueno. Es... The Ultimate Challenge from Bit Takeshi. Se llama, bueno... Takeshi no Cho Senjo. Y básicamente se supone que el personaje es el Takeshi Kitano o algo así. Ya lo comentaron por el chat justo antes de que lo encontraras. Pero sí, es muy grande. Pero vamos, esto todo venía aquí. Un juegazo. Un juegazo. No conseguí pasarme la fase de volar hasta la isla. Y ahí lo dejé. Y he jugado. He jugado porque era abizarrada. He jugado con una puta abizarrada. O sea, creo que de hecho te puedes liar a hostias con tu jefe y tal. El juego es la hostia. Sí. Por eso digo que es especialmente complejo, ¿sabes? Es como el... ¿Cómo se llama el motor de BDS? Bueno, ¿cómo se llama? El Creation Engine. Puede ser. Pues es Creation Engine metido en la NES. Tiene un montón de movidas y scripts. Y es una movida porque son... Bueno, forma de una parte de familia de juegos de Famicom. Que es que no llegaron aquí nunca. Y que son absurdamente... No sé. Es que es lo tipo que decís. Tú, es que solo un japonés podría hacer esta puta mierda, ¿sabes? O sea, creo que hay otro similar que se llama El Juego de la Vida también. O sea, creo que está basado en El Juego de la Vida tal cual. Te preguntabas si tiene Porta. Un poco por ahí. No, claro. Es que dijo antes el nombre en inglés. Entonces entiendo que tiene Porta en occidental. No, lo que tiene es traducción. O sea, tú tendrías traducción porque... Tiene traducción y lo tradujeron así. Pero bueno, todo esto venía que... No sé. Sí, ser un juego. Un juego de ser un juego estaría muy bien. Y esto todo venía de las reviews de los videojuegos y no sé qué. Lo de siempre. Bueno, el asunto de esto es que... Sí, yo no estoy en nada de acuerdo a día de hoy. Vale. Porque las cosas han cambiado un poco. En que la gente se fíe de las reviews de prensa. De gente ya pondría asteriscos detrás. Por un poco lo que he comentado al empezar. No sé. A mí estas reviews de Steam... Yo no sé muy bien de dónde salen. Porque yo como... Es decir, yo aunque le quisiera sacar punta, ¿no? Ahí al juego. Y decir, bueno, a ver qué puedo quitar de aquí. No puedo ponerle una review mala. Le pondría como mucho una media, ¿sabes? Pero tirando a buenos. Ojo, está bien. Yo no sé. Y... Sí, comenta, comenta. Yo sobre eso tenía... Claro. Yo lo que decís lo comparto. El hecho de que un juego no es cuantificable en algo tan sencillo como una nota. De hecho, antiguamente en las revistas yo recuerdo la Playmania, las Joy Consolas, la Nintendo Acción. Le ponían notas a los juegos. Pero la diversificaban, la estratificaban. Decían, pues mira, los gráficos le ponemos... Normalmente, sí, sí, sí. Separaban y luego hacían una media, que es lo que te comías al final. Sí, pero al final... Yo, por ejemplo, justo eso está muy bien decirlo porque yo nunca miré las medias. En plan... Eso suena muy a... Da igual. No, pero bueno, que puede pasar. O sea, hay juegos que son excelentes en ciertos apartados y que son una mierda. El problema es que la mayoría de la prensa española, que al final todo pertenecía a hobby, o la gran mayoría, era... O sea, eso no... Sí, de hecho, mira, comentaba Atoms de la Nintendo Acción. Yo también la compraba un montón, pero como tampoco me podía permitir comprar los juegos, no lo hacía ni punto caso. Porque para qué... Yo leía los artículos para saber de qué iba la cosa y ya está. Después... Sí, era la forma que tenía de saber cuando iba a salir algo. Claro, de informarme un poco y después ya lo que cayera. Yo lo traigo un poco a colación por el hecho de que ponían distintas notas, que es algo que a priori podríamos imaginar a día de hoy. Y luego hacían la media, pero que a día de hoy directamente se da una nota. Lo vemos mal, ¿por qué? Pues porque un juego no se puede medir solo por una nota, porque deberías leerte un análisis completo y exhaustivo para decir pues me lo compro, no me lo compro, me interesa, no me interesa... Porque tiene mayor valor el hecho de que hagan un análisis de él, porque tiene mayor valor también el hecho de que lo critiquen o digan los puntos buenos, los puntos malos, lo pongan en contraposición con otros juegos. Pero a la hora de la verdad, al final de todo, yo creo que sí que debería haber alguna manera de cuantificar eso, de decir cómo hacemos para decirle a la gente de forma rápida y sencilla qué nos parece este juego. Quiero decir, repito, el sistema de notas, desde mi punto de vista, no está bien, porque es un número, todos vamos al número, y al final... Pero es que al final también, si lo pensáis, hacemos lo mismo. ¿Qué pasó con Bionicu? Luego hay gente que se condiciona mucho, que es en plan de... Ah, pues si un juego con menos de 64 o de 100 en no sé qué, no me lo juego. Me importa la mierda, ya puede ser el mejor juego de la historia, si por el 64 no me lo juego. Si es una película de 4,5, de no sé qué, ya no me la veo. O sea, vamos a ver, es así de simple. Sí, pero piensa... Reduce un poco las miras, ¿no? O sea, es como lo que te comentaba ayer, Soiber, de lo del recorre, ¿no? Que es que yo sabía lo del tema que decían de... Ah, es que tienes que farmear núcleos para avanzar y no sé qué. Y lo había leído y tal, de refilón y no sé qué. Llevo 10, 12 horas en el juego y estoy jugando normal. O sea, me he encontrado cosas porque busco, pero tampoco rollo... O sea, no he farmeado más de lo que he farmeado niveles en el Octopath Traveler, ¿sabes? O sea, no me parece... No sé, de momento yo por lo menos no me he encontrado con esa pared de la que todo el mundo se queja. Entonces estoy flipando un poco, ¿no? En ese sentido. Y creo que en el medio especializado decían lo mismo. También, que era en plan de... No, sí, porque de hecho el juego es muy Metroid. O sea, necesitas el cacharro tal para pasar por no sé dónde y hacer mucho backtracking y no sé qué. Lo que pasa es que es en plan rollo zonas instanciadas en vez de ser, pues eso, un laberinto. Bueno. Sí. Es que no sé. Quitando esa cosa negativa es un poco... A ver. Lurichan comenta algo muy... Que creo que está muy bien comentarlo. Que dice que si aún todo fuera opinión sesgada de los críticos, pues habría discusión. Pero en el momento en el que algunas críticas son más bien anuncios pagados, eso yo lo cojo con pinzas. Pero bueno, creo que es algo que también es cierto. Hay un montón de artículos que miras en los diversos medios, sobre todo españoles, que ponen patrocinado por... O... A ver, no sé. Si es un medio de prensa, debería ser libre, ¿no? Directamente. Maletines, dicen por ahí. Pero lo que os iba a comentar antes es que al final nosotros, en realidad, hacemos lo mismo. Porque si pensamos en Biomutant, vimos el análisis que era... Bueno, un análisis bastante... Bastante... Podrido, por así decirlo. Pero a la hora de... Al final, para basarnos, para coger nosotros nuestra medida, ¿qué hicimos? Pues fuimos a Steam y miramos las reviews. Las reviews ahora mismo están al 61% de positivas, creo. Pero inicialmente estaban al 51% de positivas cuando salió el primer análisis este que fue tan controvertido. Y digo yo, ¿qué sería un 51% de análisis positivos? Un 5,1. O sea, al final, en realidad, yo creo que necesitamos una forma de medir, de cuantificar, cómo puede ser un juego para nosotros. Repito, podemos estar más o menos de acuerdo de lo que diga el medio. Pero creo que necesitamos una forma de decirle rápido a la gente, oye, pues esto, ¿está bien o no está tan bien? No creo que la nota sea lo ideal, pero, no sé, sin tener que leerte un análisis, poder decirle, pues al padre de turno, pues este juego, ¿te va a servir o no te va a servir? ¿O es bueno o no es muy bueno? No esperes mucho de ir. Justo lo que comentas, creo que, bueno, yo creo que sé que ya hay una solución y al mismo tiempo me lleva al problema de esa solución. Y es, por ejemplo, lo que hizo Steam. Steam hizo la plataforma de, ¿cómo se llama? De mentores, ¿puede ser? Sí. Que es gente que se supone que está validada contra ciertos, no sé, gustos. Es decir, tú puedes encontrar a alguien parecido a ti, o con tus gustos, o con tu forma de pensar, y a esa persona, pues puedes hacerle caso. Es así. Yo si tengo un amigo que sé que le gustan este tipo de juegos, su criterio casi siempre es bueno. Rallo, yo, por ejemplo, el otro día que me comentaste que iban de jugar al Kingsley's, no me lo he pensado, porque yo sé que a ti te gustan también los RPGs de ese estilo. Es como, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Hemos jugado lo mismo, tenemos opiniones contrastadas de las cosas, ya sé lo que hay. Tú eres un buen mentor para eso, o incluso Soybel también lo mismo. Bueno, no, no, que ha jugado los Assassin's Creed y dicen que son buenos. Pero el asunto es que, el concepto es bueno, pero después viene al punto B que quería poner, y esto ya es ahí como controversia a tope, y es que todo el mundo puede ser mentor. Y esto se aplica al resto, y es un poco con lo que, creo que comentó antes Atoms por ahí arriba, lo de prensa, rollo, la prensa del videojuego no es prensa, no es, y los reviewers no son reviewers, son, no son críticos, son gente como nosotros tres, como cualquiera del chat, seguro. Si estáis aquí, probablemente os interesa hablar de juegos para cosas más que decir, ah, pues, este me ha gustado mucho y voy a comprarme el FIFA del siguiente año porque estaba muy bien el anterior. Lo creo que hay un poquito más, ¿no? Pues ya podéis ser reviewers. Y eso, por un lado está muy bien, ¿no? Obviamente, me encanta que la gente pueda hablar de lo suyo, sino que caray, lo pintamos aquí, pero por otro lado, no hay, eso es un rollo, no hay un sitio de referencia. Entonces, no sé, por ejemplo, ahí creo que, creo que es el sitio este de cine, hay una página de cine que tiene inventores muy, muy exclusivos, digamos, que no entra ahí cualquiera, por decirlo de esa forma. Puede opinar todo Cristo, pero no entra ahí. Y, por ejemplo, no es Rotten Tomatoes, porque ahí sale prensa de otra gente hablando, pero ahí, bueno, hay uno de estos, no sé si es, no sé, puede ser, no sé, no soy muy peliculero, no sé. Yo sé que vi hace poco, me lo comentó una amiga de una peli, fui a ver, Film Affinity, puede ser, Sergio, sí, creo que es Film Affinity, que tiene como unas personas, y siempre son como tres o cuatro, y no suele haber mucho más. Entonces, la media de esos tres o cuatro, que están, bueno, quiero pensar que son gente bien, yo ahí, hablo del sistema, ¿vale? No del producto. El sistema me parece guay, eso yo, deja que todo el mundo opine, porque a veces está bien, Rotten Tomatoes está ahí para eso, y por otro lado, tienes a esas personas, que se supone que son expertas del sector, y te lo dicen. No es el producto correcto al final, probablemente, porque yo veo que esa gente comenta en todas las pelis, entonces yo no creo que todo el mundo sea un experto en todas las pelis, como los juegos. Entonces, si en Steam hicieran lo mismo, y los mentores tuvieran que ganárselo de alguna manera, que ya sé que es muy difícil, ahí ya te metes en otro berenjenal de cosas, pues estaría genial. ¿Qué pasa? Que ahora me dices, ah, pues busca el mentor que te guste. Buena suerte, porque todo Dios es mentor en Steam, y hay mentores que se dedican a decir, pues, no sé, una gilipollez sobre cada juego, y esta gilipollez sobre el otro, y literalmente el mismo meme para este, y el mismo meme para el otro, y es como al final se vuelve toda una estupidez. Entonces, lo del sistema de mentores no funciona, sin más. Y porque muchas veces, muchas veces te cunde más simplemente, o sea, yo tengo visto reviews de juegos buenos en Steam, marcadas como una puta basura, con una excusa de mierda de comentario, ¿sabes? de no me gustó, porque el juego me craseó, ¿sabes? Y en plan de, vale, muy bien, o sea, pones una buena alternativa, porque el juego te craseó, cuando estamos hablando de un juego que no es, un juego que se ha conocido por petar, vale, o sea, Vale, que en ese caso sí, pues voy, pues vale, si el juego está roto de salida y tal, pero en ese caso no. Y es en plan, el juego me rompió no sé qué, o llevo dos horas y no sé cómo avanzar, negativo, y es en plan, pavo, si tienes tú un problema como jugador, es culpa del juego. Claro, el problema, la raíz siempre la misma, es decir, esa persona, pues, como suele decir, este también vota, pues, es decir, yo no digo que el sistema esté mal, lo bueno de esto es que es un sistema abierto, simplemente una plataforma nueva que haga esto bien, es un poco lo que dice Sergio, puede pasar también, que es que Filmacinity es una web muy cerrada y muy casposa también, pues probablemente eso genere esas cosas, pero es una web con ese criterio, sabes que es casposa, entonces si quieres una opinión casposa, te vas a Filmacinity, y ya es algo, ya sé que no sueles creer en esas opiniones, pero es algo, yo si voy a ver la opinión de, yo qué sé, de Dayo, pues sé que tiene una opinión un tanto extraña, pero sé cuál tiene, ya no sabría ni definirla, no voy a intentar aquí rajarle, pero sé cuál tiene, y sé qué cosas aprovecho de él, y las pajas mentales que se hacen pensando en cosas, pues sé que no tienen mayor relevancia, y después hay otro, como yo qué sé, Game Maker's Toolkit, cuando habla de sus cosas, sé que tiene mucha importancia, en lo que dice Granular, sobre los sistemas de los juegos, y sé que eso viene fundado, en cambio después le dice, que hay juegos que son una pasada, que no lo son, porque el producto final a él no le interesa, es un game designer, entonces al final, bueno no le interesa, le interesa a su manera, pero no le interesa como a mí, entonces digamos que tienes unos puntos de luz muy grandes, donde coger una referencia de ciertas cosas, que es un poco el sistema que pretendía hacer Steam, con los mentores, hasta que todo Dios es mentor, y ya tienes una maraña de cosas, en las que navegar y buscar, al final es como ir a YouTube, y buscar tu youtuber de videojuegos favoritos, y acertear su opinión, en plan, es que al final esto sí que es cierto, que ha creado una generación de ciegos, es complicado, de gente que se lo va y dice, uff, ya está, 6,5 de 8, y eso es una buena cuestión, que es lo que quería comentar antes, pero no quería interrumpir, y es que esta gente que tú comentabas antes, que dicen, bueno esto, pues menos de un 64 no me lo juego, esto es también ahí controversia a tope, pero yo creo que la gente que hace eso, por lo general, al menos mi experiencia de vida de gente que he conocido, es la gente que, no digo que tenga menos criterio, criterio cada uno lo tiene a su manera, menos, menos ancho es su criterio, es decir, a lo mejor es largo, no digo que si has jugado a FIFA toda la vida, estoy seguro de que el Pro vs FIFA del 2021, lo vas a tener muy claro, pero no tienes muy claro videojuegos en general, entonces claro, cuando una persona de estas se encuentra con esa dicotomía, dice, yo soy muy bueno, identificando si esto es mejor que lo otro, que eso es mejor que el FIFA, llame al X, pues probablemente, este sistema que yo tengo, que es como, a mejor que B, me funcione muy bien en el resto, entonces esto dice, ah, este es peor, porque tiene menos que un 7, eso que comenta Sergio también, también viene un poco al rollo, ¿no? menos 8 horas de gameplay, no lo pago, y conste que yo no, no hago eso, es decir, no, no, no lo pago, pero sí lo de horas de gameplay, sí lo miro, sí lo miro muchas veces, porque soy consciente de lo que quiero, pero bueno, eso es otra conversación también interesante, que no sé si queréis tener. Saber cuánto te va a durar, etcétera, etcétera, claro, porque si no, la podemos dejar en extensión para otro día, a lo mejor, porque yo creo que da bastante que hablar, y hay muchas... Sí, os adelanto que yo lo miro para lo contrario, pero cuanto menos, bueno, no creo que sea... No, cuanto menos no, pero te decir, uy, si no es muy largo, pues igual me tienta más. Pero es que eso tiene sentido también, no sé, por ejemplo, Red Dead a mí me parece un juegazo como una copa de un pino, pero yo no sé, a lo mejor, bueno, para ti no te lo sabría decir, porque como te comiste los Assassin's Creed también, insisto, pues no lo sé, pero... así una tras otra. Una tras otra, es increíble, una tras otra. Me voy a perseguir de por vida haber jugado 5 Assassin's Creed seguidos. En una semana, pero a lo mejor sí, sí. Seguirá el cabrón, coge las vacaciones para ir a limpiar la mierda del parque. Pues muy bien. Oye, es para mí, es como, ¿cómo llamaría esto? Altruista, porque ahora yo sé lo que tú me has comentado. Y aún así, como soy subnormal, me compré a otras Assassin's Creed también, ¿sabes? Pero yo ya dije el otro día, en el otro episodio, dije claramente que soy subnormal, así que eso no pilla a nadie por sorpresa. Pero sí, sí, esto todo lo que venía. ¿A qué? Sí, As Assassin's Creed, soy vos tonto. Yo creo que también, no me acuerdo. Depende un poco de la extensión del juego, es decir, joder, si son 100 horas, que te las pasas de puta madre, que siempre que juegas lo pasas bien, pues ya está. ¿Sabes? Lo digo por comparar, no es lo mismo echarle 100 horas, pues yo que sé, pues al Breath of the Wild, que echarte una partida de 5 horas al Stellaris, por ejemplo, que es una partida, ¿sabes? Entonces, ahí también hay que medir un poco el asunto. Por ejemplo, Breath of the Wild me parece muy agradable para coger y hacer unas horitas cada día, y es más, ya si proponemos así el superlativo de esos, sería algo como The Crossing. Muchas horas y muy accesible, no hay problema. Lo mismo Animal Crossing, por ejemplo. Si Animal Crossing me pone que dura 20 horas, me preocuparía muchísimo. En cambio, si yo que sé, bueno, 20 a lo mejor estar, pero si un juego así, Fast Paces, o que una partida te otra 20 horas, pues hombre, igual eso es como tira para atrás, ¿sabes? No quiero jugar eso. No sé. Tienes un... Esa es decir, Stardew Valley, duración. Ya, como ya ni siquiera la tiene, ¿no? Porque, en fin. Lo que tú quieras, ¿sabes? Y a lo mejor le metes mil horas y dices tú, pero yo un juego de 100 horas no te lo juego. Si no, la regla del euro. Yo tengo la regla del euro. Si el juego... ¿Cuesta euros? No lo puedo estar jugando. No, no. Si puedo estar jugando al juego una hora por cada euro que me costó, sin llegar a aburrirme, yo creo que el juego valió la pena, independientemente de que la historia me haya gustado, independientemente de que piense que tiene mecánicas pochas o no, si el juego me divierte, independientemente de todo, pongamos un mal juego, si a mí un mal juego me da un euro por hora de diversión, entre comillas, diversión, si puedo estar jugando al pasando el rato gastando un euro por hora, o sea, 60 pavos, imagínate. Me compro un juego de 60 pavos y puedo estar jugando al 60 horas, para mí va a valer la pena, independientemente de que al final el regusto que me quede sea de vaya, pues este juego no me ha acabado de convencer. Pues esto me acaba de traer una pregunta así curiosa, pero ahora no sé qué juego era, no, era, espera, ya sé, ya sé, estoy buscando el precio, porque a lo mejor este juego te sería interesante de justificar, pero no encuentro, aquí está, aquí está, ¿qué opinarías entonces ese, tu regla del euro para el Saints Row 4 edición limitada de un millón de pavos que incluye un Lamborghini? Cada euro está bien. Un euro, una hora, ¿cuánto jugarías a Saints Row 4? No sabes que Saints Row 4 salió con una edición limitada que trae un Lambo, por un millón de pavos. Me llama mucho la atención, pero es que, de entrada, es que me acabas de volar la cabeza, tío, te tienes que jugar un millón de horas a ese juego, o sea, lo que quiero decir es que ese juego no me valdría la pena comprarlo, si un juego no me gusta, si no me gusta y aún por encima no puedo jugar ni un euro por hora de lo que gasté en él, ese juego puedo decir abiertamente que no me vale la pena, que no vale la pena pagarlo desde mi punto de vista. Ahora, si un juego que no es bueno, puedo decir que he jugado a él durante tantas horas como euros gasté, puedo decir que al menos no me arrepiento de la compra porque el tiempo lo pasé, el tiempo me lo dio, a pesar de que el juego sea malo, yo pasé el tiempo con él, no me voy a arrepentir. es una buena medida de entretenimiento, al fin y al cabo, las horas, por mucho que puedas pillarle ese juego, es que las horas no son tan importantes, al fin y al cabo es una medida muy objetiva del entretenimiento, es decir, a ver, yo también ya comentaba antes que soy subnormal, pero no soy tonto, son cosas diferentes, el asunto es que yo si juego y no me estoy divirtiendo, paro de jugar como a Assassin's Creed, con este que lo intenté, vale, lo intenté y hay veces que yo hago, igual es por eso que estoy tan quemado, sabes tú que os comentaba que llevo unos meses como que no quiero jugar a nada, igual es culpa de Assassin's Creed, eso es lo que comenzamos en el último stream, los juegos que dropeamos, esa es una de las razones, pero vamos, sinceramente, no le veo las horas, no, pero Iván, perdona, me gustaría aclarar una cosa antes, que estoy viendo aquí los mensajes del chat, esto no quiere decir lo contrario, chicos, no quiere decir que un juego que solo dure dos horas y valga 60 euros no valga la pena, para nada, para nada, no quiero decir eso, que no se entienda, solo quiero decir que si un juego es malo y a ti te parece que es malo, pero te da tantas horas como euros pagaste por él, ya está, no lo voy a catalogar como una pérdida de tiempo, por así decirlo, pero la inversa no es así, o sea, yo puedo pagar 60 euros, 70, 80, por un juego que me dure dos horas, que si la experiencia es súper enriquecedora y me encantó y lo viví, para mí también va a valer la pena, que no quiero decir, claro, lo comento porque estoy viendo en los comentarios que la gente dice, no, pues a mí si tal, digo, no, no va por ahí, va por el rollo de que si pasaste las horas con él, al final, la compra te valió la pena. No es viceversal. Y vosotros no os preocupéis, todos tenéis la razón, individualmente. Claro, excepto tú y tú, plan, excepto tú, 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 like, seguid, avisad a vuestros amigos y esas cosas, plan, todos tenéis la razón. Pero vamos, bueno, el asunto sigue. Eso es como, si lo aplicas, yo qué sé, pues eso, al retro, que a lo mejor te pagas por un título 200 pavos y el título dura 6 horas, olvídate. Vale, Luri-Chan dice que eso suena falso, a ti no te damos la razón. Pues el asunto de esto es bueno, que no siempre, es decir, yo creo que viene por la misma rama que tirabas tú antes hoy, pero es como, eso es una medida objetiva de la calidad, o la calidad de un juego como entretenimiento y veo que tú vas por ahí, ¿no? Como que intentas encajar a la medida objetiva en cómo puedes, no juzgar, sino catalogar, catalogar quizás es una mejor palabra en un juego y yo creo que está bien, la verdad. Y yo pondría eso de asterisco que decía yo antes que es como, si juegas no gustándote y pasándolo mal, por decirlo de alguna manera, pues hombre, igual es un poco tonto. Pero si quitas eso, pues sí, yo creo que está bien, ¿no? Si he pagado 20 pavos, si me ha dado 20 horas. Claro, pero es lo que comentan aquí de la cine. Yo creo que solo lo puedes aplicar en juegos, en plaga juegos, como lo llamo yo, en los juegos de jugar y a la estantería. Que son de una vuelta, dos como mucho y se acabó, ¿no? O sea, claro, no es lo mismo eso que yo que sé, pues pillarte, yo que sé, pues el deck game o cualquier de echar partidas. Lo poco que sé de matemáticas, entonces el League of Legends es el mejor juego del planeta, con diferencia. Por horas, precios, ¿sabes? Como todo el mundo. Hasta que pagas. Ah, pero yo no lo he hecho. No soy tonto, Sois un normal, pero tonto no. El asunto de esto es que, que bueno, las medidas de calidad del juego es siempre un problema y al final es una que tenemos cada uno. Por ejemplo, si a vosotros os parece guay, como comentabas hoy, ver el tema de entretenimiento precio euro, pues él os va a dar una, si eso os parece, digamos, algo que a vosotros se atrae de alguna manera o os parece guay como lo piensa, pues es un buen mentor al que preguntarle por eso. Porque si ha jugado un juego y te puede decir con toda honestidad, pues me parece una bazofia, pero me he entretenido 20 horas y francamente se me han pasado bien. Pues joder, ya está, ya vale la pena. No digo que... Yo sinceramente ahí se echan mucho de menos las demos, ¿eh? Sí, y vuelve. Las demos para mí eran, las demos para, en forma de chapa. Exacto. Yo os puedo decir que muchos juegos de 360 de los que tengo, los tengo porque los, o sea, porque los bajé como demo primero de Xbox Live y los pude jugar. Y bueno, y muchos juegos de, muchos juegos de Play que jugué en Backup completamente legal en su época y después congé. Y después congé. Correcto, piratería responsable. Es para preservar, no para robar. ¿Eh? Preservar para mí. Total, que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Yo creo que lo mejor es que cada uno al final se busque, se busque, se busque sus castañas. Lo cual ya me trae a la cabeza lo del, bueno, el título al que he estado jugando esta semana, que es el, eh, The Wild Heart. Estúpido título que me cuesta tanto recordar. Me guardo el comentario de Lurichan, por cierto, porque justo lo quería comentar. Ah, lo de que pagas el LOL en salud. No, 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 lo del Resident Evil. Bueno, eso es verdad. Pero continúa, pero pues comento eso. Es un juego que la verdad que si no lo conocéis os recomiendo que le echéis un ojo, sobre todo si alguno ha jugado a Pikmin. Es un Pikmin con un estilo 2 de dibujado vectorial súper bonito. El juego tiene la música maravillosa, una historia muy curiosa. Y bueno, los que tengáis el Game Pass está en Game Pass, ¿vale? Es un juego muy accesible, controles muy fáciles, tiene mucha exploración y tal, está muy bien. No quiero ser racista pero solo tiene español latinoamericano, ¿vale? Así que lo podéis poner en inglés. Y si no, es hilarante. Es clásico, no soy negro, pero es picante. Yo que las creemos con las peles de game. como mínimo es hilarante, aparte de que tiene la traducción en español a veces tira un poco a la del Shantai de Switch que a veces confunde géneros de personajes. Pero bueno, quitando eso, es juegazo, os pongo el título ahora para los que no hayáis entendido mi perfecto inglés y la verdad que eso, le he metido, pues no sé, pero... Comentario de Iván patrocinado por correos, si no lo sabéis, mirad la nueva, no sé, qué llamarle de correos sobre los hechos, no digo más. Por cierto, no vamos a hablar de eso. Acabas de comentar que confunde los géneros en el doblaje y en la traducción. ¿Sabes en qué otro juego pasa eso? En el Assassin's Creed. Espera, espera, espera loco porque Assassin's Creed es de EA, ¿no? ¿Cómo estoy flipando? Ubisoft, tío. Ah, no, es Ubisoft, se me va la olla. Bueno, da igual, Ubisoft también. Ubisoft, es que me importa tampoco la saga que no sé ni qué es. Va todo en el mismo contenido. Mucho cuidado que Ubisoft también está en el barco del Social Justice Warrior a lo mejor ese personaje siempre ha sido la mujer a pesar que se refieran a él como no sé qué. Así que... Era la polémica. No era la polémica porque podías elegir el sexo del personaje y se decía que la historia canónica era con la chica. Entonces, pues en los diálogos al final no, realmente no. Hicieron los dos y elegías y ya está. Pero bueno, lo de siempre. En este, en The Wild at Heart llevas a dos chavales, un chico de creo que son 12 años y una chica pequeña. Y al chico no le pasa nada pero a la chica, vamos, le baila el género según quien le hable de una manera super hilarante. Eso me recuerda a 10 horas. Al menos en español. Es en plan de sí, no sé qué, el pequeño chico y es en plan ¿por qué? Y luego, no sé qué, sí, la pequeña chica y es como a ver, por favor. Ya no sé si es que se siente, si no, si esto es un super nombre, ya no sé nada. Pero bueno, quitando eso, que el juego, o sea, el juego está super, super, super bien, ¿vale? Así que eso, echarle un ojo porque yo ya le he metido, o sea, le he metido, vamos, he dejado de jugar porque tenía que ir al stream que si no, seguiría jugando. Bueno, pues fue una buena review. ¿Ves? Otro mentor interesante, pues puede gustar o no lo que dice. Es un Pikmin, más o menos, es un Pikmin con exploración y tal, y un poquito así de RPG, tiene crafting, está chulo, está muy chulo. Y lo descubrí en el Game Pass también por demo. Sin más, o sea, me lo propuso porque, has jugado o no sé qué, y es de, me entró por los ojos primero el dibujo y después ya lo he hecho al juego. Game Pass es como con chetos, pero bueno. En plan, gracias por espiarme, Microsoft, has acertado. A veces va bien. Y precisamente ahora que, bueno, seguimos con lo de las demos que comentaba antes Lurichan, lo de la demo del Resident Evil, que tiene un bypass, rollo, hay gente que se lo ha buscado para jugar gratuitamente al juego con la demo, reiniciando el contador o digamos, que te limita el tiempo de juego. Y así es como, ¿sabes? Es como se nos quitan las cosas bonitas de las manos. Es como la piratería no responsable. Creo que, creo que era un poco como en el, en el 2 Remake era la misma historia, ¿no? Yo creo. Puede ser, no lo sé. Yo leí noticias sobre el 8. ¿Qué querías comentar, Soiver? Es que a lo mejor me estoy confundiendo, pero el Resident Evil 8 no tenía una demo que no tenía nada que ver con el juego que había salido en PlayStation 5. no era este que era. Como si te digo, la verdad, me ha importado bastante poco el juego. ¿Estás hablando de la movida de Kojime Guillermo del Toro que desapareció? No, no, dices... No, no, creo que el juego, cuando lo presentaron bien, no sé si se presentó en un State of Play, no recuerdo ahora, había una demo que era como una demo técnica, por así decirlo, que no era el juego como tal, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Igual puede que haya pasado eso, porque ya te digo, este juego no es de mi gusto, entonces no seguí tal, pero hace poco salió la demo oficial del Resident Evil, pero poco, digo, creo que fueron como tres semanas, dos semanas antes de que saliera el juego, una cosa así. Entonces, como que esto también le quita un poco de guarrez al asunto, pero hay gente que descubrió cómo reiniciar el contador límite del juego. Yo creo que te dejaba jugar, yo qué sé, X una hora, o no lo sé. Y alguien dijo, si modificas esta variable con el Cheat Engine o lo que sea, pues se reinicia el contador o algo así, o sea, una tontería de ese estilo. No sé si es así, esto lo estoy diciendo así de barra de barra, pero claro, ahí ya tienes la demo, tienes el juego. Pero bueno, las míticas movidas de las demos, como alguna demo persona de Micromanía que realmente era el juego entero, por ejemplo. Exacto, si eso pasa mucho. Era súper simple saltarse el... el bypass de eso. Eso es mítico, el asunto no es eso, no es rollo, yo creo que esto ya todos lo hemos visto de una forma u otra. El tema es que las demos desaparecieron del panorama por... No lo sé, supongo que porque no compensaban o no habría un estudio de mercado detrás que dijera que una demo hace que el juego se venda mejor, no lo sé, habrá alguna razón corporativa para no hacer demos. Pero ahora han vuelto un poco y la gente tira de la manga. Es como... Claro, esto pasa lo de siempre, es como lo de la piratería en mi opinión, que es que lo malo hace mucho más ruido que el bueno. Es decir, yo creo que todo el mundo puede estar aquí de acuerdo en que las demos son buenas. Ryo, es que, ¿por qué no? Es genial, puedes jugar y si te gusta, bien. Yo, por ejemplo, hablaba antes de que el Biomutant tuve que mirar un vídeo en YouTube porque es lo que tengo disponible. Si tuviera una demo de, yo que sé, aunque sea media hora del juego en un entorno que ni siquiera tiene que ver con el juego, simplemente que me presenta las mecánicas y cómo se ve y cómo se juega y esas cosas lo tendría clarísimo. Que vale, que a lo mejor lo tendría clarísimo para no comprar. Que a veces no sale el tiro por el, digo, sí, el tiro por la culata. El asunto es que se supone que si haces una demo y un juego es porque crees que es bueno, Si no, no sé qué pintas haciendo juegos. Pero, si la gente empieza a aprovecharse de las demos de esa manera, eso da como muy mala imagen a la comunidad gamer en general. Y es curioso, y esto venía a comentarlo precisamente por Camilo del Resident Evil 8 me parece mínimo, Porque como que era una semana o algo así antes. El tema es que, pese a que fuera una semana, antes, la prensa lo puso como ¡Buah! Mira estos horrible personas que han bypaseado la demo y no sé qué, no sé cuánto, no sé, no, no es para tanto, pero, pero aún así hace como muchísimo ruido. Y, se me acaba de quedar pillado el OBS, puede ser? Sí, a mí me petó, creo que me petó el Discord. Ah, bueno, igual se puso esto medio tonto, el Discord y todo fue encascado. Ahora a mí me va todo bien. No sé si vosotros habéis visto, vale, sí, un poquito, pero ya volvió. No sé si fue un parón ahí de... La velocidad de bit sigue igual, así que el OBS no fue. Listo. Cosas de Discord. Está todo bien, por suerte. Igual fue culpa mía. Sí, no, se congelaron las cámaras. No, sería Discord que le diga un jamacuco. No pasa nada. Está todo bien. Pues no sé si se escuchó todo lo que dije, pero básicamente tampoco dije muchas cosas. Dije que, en fin, Resident Evil 8 no fue un caso muy relevante, porque el juego salía como en una semana y media. Ah, se escuchó, ok, pero es eso, que aún así se hizo un montón de ruido. Y es lo de siempre, ¿sabes? Es como alguien hace algo malo con un juego y venga, pagan justos por pecadores que te cagas, vamos. Entonces no sé, no sé hasta qué punto el tema de las demos puede tener algo que ver con esto. De que haya menos o haya pocas. Porque, no sé, es como le estás dando un cacho de juego gratis. Es como, no, no puede ser. Hay que apretar cada centavo y que compren el juego. Y a poder ser que lo compren antes de que esté. Que sea lo que vamos a hablar. Pero también es cierto que siempre hacemos lo mismo, siempre hablamos los dos a la vez. Sí, tío, siempre. Te toca, te toca, saber que tú siempre me cedes la palabra, venga. No, iba a decir el hecho de que las compañías igual tienen mucho miedo con que alguien pueda probar un juego, no le gusta y termine por no comprarlo. Lo ven desde la parte negativa, por así decirlo. Es un poco triste, ¿no? Claro, es un poco triste, la verdad. Es decir, si yo confío en el título, yo te pongo una demo, porque yo sé que te va a gustar. Entonces lo vas a comprar. Pero si realmente no termino de confiar en mi juego, pues mejor no ponemos una demo, no vaya a ser que a la gente no le guste y se decante para la parte mala de la balanza. No sé, chico, es un poco triste. Sí. Sí, es que, bueno, por esa regla de tres, si te digo la verdad, a ver, no sé, no sé hasta qué punto esto tiene algo de sentido, porque seguro que hay gazapillos, pero hay la política de devoluciones, es decir, no sé, una demo no suele durar, ¿qué no te da Steam, por ejemplo? Dos horas, tres. Una demo no te suele durar dos horas, que vale, que la demo muchas veces no tiene la intro, que dura una hora y media, drede, para que no te encaje en el refrán después, pero el asunto es que, joder, en dos horas más será que sepas un poco si te gusta o no, o si no te funciona el juego, que también puede pasar, que eso también te lo dice la demo. pero lo veo más difícil, Andrés, porque tú puedes empezar un juego, no gustarte al inicio, y luego gustarte el desarrollo y una demo, si sabe eso, el desarrollador no te pone la parte inicial, te pone una parte que enganche en la demo. tiene sentido, sí. Eso tiene más sentido. De hecho, eso es algo también así como a comentar, que me, bueno, yo no he jugado a muchas demos en mi vida, sobre todo de chaval, porque venían hasta los Golden Grax, entonces era difícil no jugar, pero sí, tío, en serio, no sé qué compañía hace esas, esos, ¿cómo se llama esto? Cereales. Cereales. No me salía la palabra. Me salía Snacks, por alguna razón, pero no, el caso es que venía, venía al juego, tío, yo tengo, de hecho creo que el Crazy Taxi, la verdad que lo jugué, venía en uno de esos, pero bueno, el asunto, por no irme ahora por las ramas, que pues podemos, es que, no sé, yo no he jugado un montón de demos, pero sí que he encontrado una cantidad extraña, de demos que te ponen al principio del juego, con toda la coñada del principio, de los tutoriales, y de las cosas poco interesantes, estás sin sistemas aún, sabes, es rollo que te faltan la mitad de objetos, o lo que sea, que tenga ese juego, como es un poco pocho, ¿no? Es rollo, vaya forma más burra de vender un juego. También lo entiendo, también lo entiendo, porque, por ejemplo, ahora lo que se hace mucho, el rollo de que te guardan el progreso de la demo para el título final, pasa con, me paso con Valkyria Crónica 2, en Switch, me pasa un montonazo con los juegos, de decir, no sé si pasaba con el Octopath Traveler también, y con un montón de juegos pasa. El Octopath que tuvo dos demos. ¿Dos? Sí señor. Pues te guardan el progreso para que luego compres el juego y continúes, y eso también te da un pequeño aliciente, porque a mí, como que ya has empezado. Sí, mitopía también, el ejemplo más reciente. La demo, la demo, la prologue, no sé qué, del Octopath, para mí, vamos, o sea, conmigo funcionó completamente. A mí, definitivamente, a mí me encantó el principio, y después tiene sentido el principio de juego este, que te cagas, hijos de... Pero oye, es como un pitch, es como, y además, ahí donde ya no puedes hacer tan poco devolución y tal, ni... El buen combo. Pero sí, sí, de hecho, bueno, también comentaba ahí Lurichan, que, si sabes, bueno, si el desarrollador barra publicidad sabe que es una franquicia que va a vender igual, pues ya no haces demo. No haces demo de un Assassin's Creed, y esta vez no es para rajar, ¿vale? Es como, no haces demo de un Assassin's Creed, no haces demo de un FIFA, francamente. ¿Para qué? Si no compras lo que se compró en el anterior, sabes, rollo, no hace falta, es para ser mucho. Entonces, bueno, ya haces demo, sí, y bueno, eso que comentaba antes, no sé si queréis, si tenéis alguna experiencia de juegos que venían en lugares que hoy día dirías que, como eso, los juegos que venían en los cereales, yo recuerdo que eran bastantes. Yo tengo como, bueno, no sé si los tengo, los mantengo ahí atrás, pero unos ocho juegos o así de los Golden Grahans, barra, chocapi, barra, lo que fuera. Bueno, la familia de esos, es que yo recuerdo haberlos comprado uno a uno, aunque me interesaba poco los cereales, porque es como, trae un juego gratis, es como el mundo, he dicho esa colección, pero sí, antes venían juegos en muchas cosas, ahora no es tan común, al menos creo. No, va a ver, yo de hecho, mi padre compraba mucho la CNR, que era una revista de divulgación científica, creo que era una revista de divulgación científica, y traía todas las semanas, o todos los meses, traía un juego para PC, tío, y yo ahí, jugaba a saco, pero de juegos que, no sé, juegos raros, juegos que dices tú, no eran encima hospital, nada por el estilo, no, el juego de la vuelta a España 2001, cosas así, pero un montón, un montón, no creo que fueran grandes títulos, había que buscarse las castañas para salir en algún lado, la revista era el Steam de la época, sacada y la PC de juego, ¿cuál era esta otra colección de CX? Sí, bueno, la colección de CX de mejores videojuegos del mundo, yo, bueno, no sé de dónde nos estáis viendo, y qué clase de influencia tuvisteis con estas cosas, pero aquí todo Cristo tiene algo, ¿ves? Ya va, soy bravo, bueno, yo también, venga, pues podéis dar vuestra, vuestra experiencia con los mejores videojuegos del mundo, que venían con el mundo, mis padres no compraban el mundo, para nada, y mi madre no le gustaba el periódico, pero traía juegos, mira, ahí viene el cabrón, los juegos, bueno, para ellos, es que, aún compré, mira, fíjate si eran importantes, estas, estas revistas, y esto, esta forma de distribuir los juegos, que aún compré dos el otro día, tío, en una tienda de videojuegos de aquí local, uno es, del que ya estuvimos hablando, de la colección del país, que nombrabas tú antes, Andrés, y otro es, también de la colección del país, que es uno de mis juegos favoritos, de, de PC, me encanta, le tengo un cariño tremendo, y, sí, Zimpar World, uno es el Zimospital, perdón que no lo dije, y otro es el Zimpar World, y el Zimpar World es que le tengo un cariño increíble, y luego tengo juegos de la serie de FX, aún en el envoltorio, el House of the Dead, el Segarrabi, ojo que está sacando aquí la merca, la merca fresca, bueno a ver, fresca, pero bien, el The Longest Journey, o el Patricion 3, el Patricion 3, eso, eso, eso sí que es un juego, eso es Pearl Royale 2, es Imperio y Piratas, me lo sé perfectamente, me encanta ese juego, tío, Imperio y los Marcos, no, ese es el Patricion 3, no, no, ese es el que pone Imperio y Piratas, es el, 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 el Pearl Royale 2, pero bueno, yo vengo un poco con lo mismo, creo, pero para poner ejemplos de lo que a mí me parece relevante, primero la conexión de juegos del mundo, bueno, el primero que es de verdad, yo de hecho, un poco meme y tal, pero tío, que, que la conexión traía hard life, entonces, que es un juego de culto, es como, es el juego de PC de la época, y de mucho después de la época, es como si alguien piensa en qué juego catapultó el PC al mainstream de los juegos de hoy, y no lo dejo en las videoconsolas, es hard life, es el, el, no sé, el predecesor de los shooter modernos, prácticamente en gran parte, junto a GoldenEye y otras cosas, pero hija lo, y después, bueno, el Tzartia, como, por favor, es una absoluta maravilla, hay una versión online de Tzart, por cierto, que está haciendo un tío con ingeniería inversa, muy guapo, pero, y esto venía a que, después hay otras, que también enseñaste tú algo de la de, esta era la del país, puede ser, y, joder, heroes 5, yo no me había jugado nunca a heroes of mine and magic, y me lo descubrió esta colección, a coste, no cero, bueno, para mí cero, porque lo compraba mis padres, pero, ven, que te cuesta el costo este, tres pavos, no sé, y después otro juego que también, esto es una colección que traía la computadora y juegos, vale, que es una revista a lo, a lo Nintendo Action, pero para PC, que, no sé, la empecé a comprar, porque de aquellas yo compraba revistas, no es lo que tenía, no había internet en casa, y me descubrí un juego como esto, y si no sabéis que juegos es este, pero sabéis lo que es Star Citizen, ahora sabéis que soy subnormal, pero, pero de verdad, obviamente tengo un, más uno, en Star Citizen, bueno, este es de Chris Robles, es un juegazo, de la, típica simulación espacial y demás, y me ha descubierto, que me gustaba un montón esta movida, y ahora me cimpado, cimpado en Star Citizen, bueno, cien no, pero, no voy a hablar de eso, el título es Andrés, Freelancer, que es el nombre de una nave, en el Star Citizen, que curioso, si, si, Freelancer, hay servers, si hay un server de roleplay, muy guapo y tal, un poco estricto, si no hablas en roleplay, te echan, te manean, un poco, pero si, aún funciona el juego y los servers, y el juego está francamente bien, rollo, a ver, a día de hoy se ve un poco raro, pero, pero es muy jugable, para ser un simulador espacial, no sé, es como, es como muy arcade y tal, me llama mucho la atención, porque estos juegos a mí antes me, me resultaban muy complejos, y lo son, ojo, no quito que no lo sea, pero como que te deja meterte de cabeza, y decir, ah, estoy entendiendo lo que hago, hasta que no, pero bueno, Wing Commander, por ejemplo, es más difícil de encajar, aparte de que es mucho más retro, entonces creo que ya va a punto dos box, y todas estas cosillas, que bueno, ya es cuesta arriba a día de hoy, pero bueno, que es la verdad que si, si le tengo que hacer algo a la colección FX, es haberme descubierto Starcraft, por ejemplo, también trae Starcraft, ese, 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 ese para mí fue el, fue, vamos, el pilar, el Starcraft y después el Longest Journey, o sea, buf, horas y horas, fue bien mitiquísimo aquí, ir dando el escape para avanzar rápido, y metiendo, instalando, instalando CDs, tras CDs, tras CDs, tenía un montón de, de juegos muy buenos, que no son, como la edición multi CD del WoW, del WoW, perdón, del World of Warcraft, que son cuatro o cinco, una cosa así, la caja, la caja ancha, y, no sé, es eso, yo he conocido un montón de juegos, que realmente son juegazos de la, de la época, como eso, Half-Life, por ejemplo, y después otros que no lo eran tanto, pero que por alguna razón aparecían ahí, ahí lo tienes, el Longest, son cuatro, cuatro CDs, cuatro CDs, no, 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 tenían color, cuando empezaron a venir en DVD, pero no sé, eso, a mí me descubrieron cosas así, y otros desarrolladores, que para mí, digamos, hay mucha gente que no los conoce, y es un poco por esto también, por ejemplo, bueno, ya hablé, no sé si hablé alguna vez en stream, del tema del Sacred, que es como una especie de diablo, pero no es procedural, está hecho a mano, y a mí me parece un juegazo, y a la gente que lo conoce, sí, exacto, viene ahí, y la gente que lo jugó en su momento y tal, también suele encajar con que es un juegazo, que pasa, que bueno, pues es una compañía creo que alemana o así, que no fue muy allá, Ascaron Games, o Ascaron Entertainment, o algo de ese estilo, y no salió muy allá, pero el juego estaba bien, y Patricia y estos, fuera de los que, digamos, buscan esa clase de simulación y estrategia, no eran muy comunes, en cambio, a mí también me los descubrieron, me iba a decir a mí que me va a gustar algo de ese estilo, por Royal 1 y 2, me decía eso, que olivas, y bueno, no sé, a mí estas colecciones me parecían un acierto, es un poco la parte, no son demos, pero son una forma muy fácil de encontrar juegos, que hoy, bueno, hoy tienes algo parecido, no es rollo, empezó con los Humble Bundles, que ahora creo que ya estaba un poco de capa caída, y, a ver, no digo que tengan mal contenido, sino que los bombazos ya no están ahí, yo creo, vamos, no creo que sea difícil de justificar, y... Salió aún ayer, un pack de, o hoy, no recuerdo, creo que ayer, un pack en Humble Bundle, de todos los Guilty Gear, perdón, todos, de 6 o 7 Guilty Gear juntos, pero bueno, tienes razón, los bombazos que había antes, ya no, también salió uno de Bandai Namco, la semana pasada, creo, que era Tekken y varios más, pero los grandes bombazos de Humble Bundle, yo creo que ya se la van a los hacer un tiempo. Yo recuerdo el Humble Bundle, este de Electronic Arts, con Battlefield 3, y ves que es como, esto es como demasiado, yo no pude regalar eso, por un pavo, todo el mundo jugaba a Battlefield, en ese, esos 8 meses que vinieron después, todo Cristo estaba en Battlefield 3, y pues salió el 4, y todo el mundo se lo ha comprado, ya vale tonto, y el Premium, el Premium, importante, que si no te acabas en la cola. Ah, claro, siempre, siempre. Uf, qué movimiento ese del Premium, que conste que yo lo tuve. Bueno, el asunto es que eso era evidentemente un movimiento de marketing. Para los que se metió, no me arrepiento. Pero bueno, sí, tan dudoso como el principio de la época de los DLCs. Sí, yo creo que al final es no, cada uno aprovecha por su, no sé, por su cuenta, no, 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 a lo mejor, pues mira, comento ahora Sergio de descubrir nuevas sagas, por comprarse rollos así, para unos le aprovechar a otro que quiere jugar a ese juego, y dice, ah, soy de plan muy agarrado, no quiero comprarme el juego, y espero que salga en un Humble Bundle, y eso también funciona para muchos, pues hay gente que simplemente se los compraban porque le molaba ver el número A con Steam, ¿sabes? Vale, que yo he pecado un poco en eso, pero generalmente me interesaba al menos uno. ¿Es el típico público de a 75% de descuento o no me lo compro? Sí, aunque bueno, a ver, yo no les juzgo, pero bueno, que se acabó el grifo. No les juzga, no les juzga, pero ahí queda la cosa. Exacto. No es pasión de rositas tampoco, putos agarrados. No sé si lo hablamos alguna vez, aquí no, pero por el grupo a lo mejor sí que lo hablamos, ¿no? De que joder, lo de ser así ratilla con estas cosas es un poco mierda. Él también, yo no digo que haya que ser así el loco que se compra los juegos a 70 euros, porque eso hace que sean a 70 euros, como ahora van a ser en PlayStation 5. Eso no está bien tampoco, ¿vale? No lo hagáis niños, por favor. Somos pobres, aunque no lo parezcamos. Micro de 30 euros. Bueno, el asunto es que hay gente que también como que exagera un poco el agarrado que tienes que ser para ver, que vale. Yo no digo que todo el mundo le sobre el dinero, pero que hay gente que dice, buah, es que 25 euros para este juego, no sé qué, buf, y después lo ves a 21 y dices, buah, venga, 21 me parece bien. Tío, por 4 euros lo hubieses tenido como que eres 3 o 4 meses antes, cuando estábamos jugando todos, o la gente en general. Sobre todo cuando son juegos en los que dependes de jugar con colegas y... Bueno, sí, ahí ya, eso ya es, ahí ya, bueno, es un tema delicado, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el mismo... No, 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 por supuesto. Pero vamos, que es, yo que sé, eso es como cuando salió Monster Hunter World, ¿sabes? Ya en parte, sé que, bueno, que al final no me lo pillé full price, ¿vale? Porque ya había lo de siempre. Es que aunque salga full price a 60 pavos, ya en la semana vas a tener case en cualquier página por 30 euros menos. Sí, o menos. Que bueno, no sé hasta qué punto eso es moralmente bueno, la verdad. Sí, no, por supuesto, pero bueno, para este tipo de gente que solo puede ahorrar tal, pues eso. Sí. No estaría perfectamente que si esperaba que el juego tal, y cuando lo iba a comprar, no iba a haber gente jugando. Y la gente que iba a ver jugando eran los típicos tryhards que solo juegan al final, y tal, y yo quería jugar con colegas. Entonces, esta es situación para muchos. No te queda otro que guiarlo. Bueno, y Radcliffe también que, que bueno, también es cierto, y esto creo que es un guiño directo, a cierta compañía, que es que hay juegos que te pueden interesar, que tienen años, y que están a full price. Eso también está normal. En una industria que se mueve tanto, yo lo siento. No, no. Yo no voy a pagar 60 euros por... La negociación es subir de precio. Bueno, sí, llegará un punto, a ver, aparte de que inevitablemente todo sube, es un poco... No sé si, bueno, no sé a qué pesista ahora, pero la última vez que lo había visto, que estaba a 25 o 30, algo así. ¿Cuál? Puede ser. Minecraft. Minecraft, puede ser. Bueno, a ver, ese tiene un cazapo, Porque nosotros cuando lo hemos comprado, si no recuerdo mal, aún estaba en beta, ¿no? Y nos costaba... Yo creo alfa o beta, sí. Estaba, bueno, lleva siendo un juego acabado, al contrario del resto de juegos del mundo, ya estaba acabado hace mucho tiempo, pero acabado, me refiero a jugable y estable, pero... con muchos mods. Eso es un poco extraño ese juego. Pero bueno, el asunto es que en su momento costaba 14, ¿no? Una movida o 12. Y era como, ¿Ves? Si lo compras ahora, no estás ayudando a tal... Y yo creo que ese juego, bueno, vendió a punta pala en alfa barra beta, porque total... que es cierto que dice el Uri-chan, que en Nintendo sí que es raro de ver el tema de... Sí, sí. A eso venía un poco lo de antes. Nintendo lo que hace, Nintendo no te baja el precio, Nintendo lo que hace es sacarte el Nintendo Select o el Player Choice de turno, te pone una caja de mierda, y tal. Aunque bueno, curiosamente, Radricks no habla de Nintendo. ¿Hay... ¿Hay ya algún tipo de Player's Choice barra Nintendo Select en Switch? No. No, de hecho, lo sacan siempre hacia el final del ciclo de vida de la consola. Selects, Player's Choice, todo eso, es ya cuando las ventas ya no son. Y aún así, ya te digo, meten los que meten. En Wii, ¿qué me dieron? ¿Super Mario? ¿Qué pasa? ¿Familia Mario? Sí, no, 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 creo que tiene Scott de Walsh un vídeo sobre eso, y hay unos cuantos. Pero bueno, el... Yo ahora, así, bueno, por hacer el vaticinio, para que después digan, lo ha dicho, en una semana y media, cuando presente en la Switch, pero van a poner un Player's Choice del Breath of the Wild, y estos juegos, como el, como el Super Mario Odyssey, ya verás, ya verás, te imagino que hacía. venga, hola, la semana y media, yo os lo he dicho, el mesías, y si acierto, bueno, que quede, queda aquí registrado, para todos, que el chat lo recuerde, y luego créditos Andrés. Como sea de verdad, pienso poner este vídeo, hasta en Reddit, si hace falta, sustitulado, eh. Eh, Discord acaba de hacer que en Miau, ¡Ah! Se ha ido toda la verga. Hombre solo. Sí, no, el Discord se acaba de ir al, a la verga, ¿verdad? Te fuiste tú a la verga, no fue Discord. Nice. Yo me aparezco, Sí, algo aquí se fue. Ah. No, no, yo estoy, estoy aquí, ¿no? No sé si nos escuchan o no, pero, ajá, a ver si hay el, el cambierino rápido, el crack. Si nos escuchan. Y ahora pongo aquí el modo estudio, esto me lo enseño Dayset, y pongo el chisme del podcast, reviso que esté bien, y veo que los tres estáis bien, aparecen los textos, y el correctamente, y le doy a transición. Aquí estamos, chavales, soy un genio del streaming. Esto, creo que ha salido mal, lo de haber dicho, lo de que iba a salir, lo de Breath of the Wild, yo lo siento, la CIA y mi tío de Nintendo. Nintendo nos ha hecho mal. No se puede hablar de ellos, tío. ¿Por dónde íbamos? No sé, estaba hablando de, del paticinio que no puede ser nombrado, que no vuelva a petar esto. Y, sí, yo estoy seguro que es Nintendo voy coteando. Ya están ahí al loro. Desde que empecé a hacer lo del remake, ese de Pokémon, no han parado de llamarme por ese parado. Sí, eso y Project Flip, demasiado te estás metiendo ya. Eso ya es redacted. No busquéis. O sí, me da igual. El, el asunto de esto era, venía todo, vamos a ver, a qué venía todo esto. Juegos de Nintendo, costaba un montón de dineros después de un montón de años, pagar mucho por los juegos, sí, ser un poquito rata ahí, queriendo pagar juegos, en tal, Humble Banders Day, y tirábamos todo. Esto vino, vino todo aquí. No sé, yo estoy contento ahora pagando lo que creo que es justo por un juego. A ver, más o menos, yo no creo que tenga un criterio muy bueno. Por ejemplo, el, el Bayo Mutant lo, lo pillé a 48, 48, 47, vale, que es nuevo, es literalmente, acaba de salir. Pero, si lo hubiese cogido dentro de dos semanas, probablemente hubiese costado bastante menos, sobre todo visto el tema de las reviews. El caso también es que para mí hay un componente importante. Ahí también tienes que valorar también tu tiempo. Eso es lo más importante. Y eso, ya no por lo que tengas, sino como lo distribuyo. Yo tenía ganas de jugar. Y eso, como comenté antes, hace una hora casi, bueno, media hora, no sé, hace meses que no tengo muchas ganas de jugar a nada. Por la razón que sea, yo tengo así como altos y bajos. Y hay veces que me pongo a jugar como un desgraciado, y otras veces, pues que estoy así tres meses que no me apetece jugar. Y me sigo viendo cosas de videojuegos, y sigo siguiendo el mundillo, y vendo noticias, pero no me da por jugar. Y como que dije, bah, ¿sabes qué? Me apetece jugar a Bayomito. Además, como que tenía ganas de jugar a la Series X y dejar de usar YouTube. Yo, que ojalá tuviera estadísticas, en serio. Estoy segurísimo de que YouTube, bueno, estáis que hay rocketing arriba en la Series X, y es un poco triste. Pero bueno, al menos no lo uso de soporte de GameCube. El caso es que me dio por jugar, y dije, va, venga, voy a aprovechar el tirón, y voy a coger el juego, y ya está. Y lo estoy jugando, llevo unas cuantas horas, me lo está gustando, y tengo ganas de jugar otra vez, ahora a la noche. Así que, para mí, a eso me vale el sobreprecio. Si esperase, igual seguiría en plan de, bah, qué poco apetencia, y al final del mes no me apetecería. Pues eso acabaría sin jugar. Bueno, lo que hizo Dayset también es verdad. Llevo un tiempo sin tocar los Switch, un tiempo muy grande. Yo, la verdad que sí, me duele un poco decirlo, pero sí que es cierto que la Switch no la uso. Y haber comprado la Series X, sí que me ha devuelto un poco las ganas de jugar. Lo cual es un poco triste, porque es la consola mala, ¿sabes? Bueno, no mala, pero literalmente, es como no hay, luego. No, en mi situación, para mi situación, para mi situación funciona muy bien, porque es eso, no me puedo comprar una gráfica para mi PC, hay juegos que no puedo jugar, y la Series X la hace de puta madre. Y lo hace mejor que la Play 5, entonces, ya está. Pues yo acabo de comprar, acabo de comprar el Mi Topia, para mi pareja, que probó la demo, y le enganchó, y le deja continuar la partida, entonces, compré el Mi Topia, y está enganchada, y dentro de tres o cuatro semanas, sale el No Golden Sun, que también lo voy a pillar por esto de, perdón, el Mario Golf, para quien no nos entienda. El Montalef sale de fondo, juraría que es el Montalef. Dichoso cambio. Pero sí, llevaba mucho tiempo parada mi Switch, bastante, bastante. No, no, desde el Trio, sigo aquí, tampoco aceptando. Siempre está aquí, en el Cocoro. Pero, no sé, la Switch yo creo que está un poco de capa caída, francamente. A ver, no digo que no haya contenido para ella, pero digamos que este, hay mucho, hay mucho. Sí, bueno, no hablamos de jugar calculadora, eso no me vale. La semana pasada, la semana pasada, quedé a comer con alguien que tenía 300 y pico títulos de Switch. Sí, yo no digo que no haya un volumen, bueno, igual me faltaba la coletilla, que no hay mucho contenido que a mí me pueda interesar. ¿Cómo? Pero sí, sí que hay mucho. A ver, el año pasado, sacaron poco, el año pasado, que salió Animal Crossing y Paper Mario, nada más. Sí, de First Party, First Party, Leches, y de, bueno, y Second Party, por llamar de alguna manera. Yo es que ya hay compañías que las veo, tan allegadas al Nintendo, que ya voy a considerarlas casi Second. No sé, Capcom últimamente está ahí bastante pegada, y bueno, en Monolid, ya sacó el, como se mencionó, el Crónicos 2, y su expansión, que es otro juego diferente que tienes comprado, y el Pikmin 3, efectivamente. Que bueno, yo, bueno, a ver, hay juegos también que tengo que decir que de Switch los he, como ignorado, porque me da un poco de rabia no jugar a otros antes, y esto lo comento, porque Pikmin, precisamente, es uno de esos. Yo no he jugado a Pikmin 1 y a Pikmin 2. Y a 2. Entonces, me da un poco de pereza ponerme con el 3. Y el Luigi's Mansion, lo mismo. Lo guay del 1, es que como tiene límite de tiempo, igual que el Pokémon Channel, sé que será comparación de mierda, pero es así. Como funciona por días, sí, 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 el juego funciona por días, y tienes un límite de tiempo antes de irte al carajo. Entonces, te tienes que acabar el juego antes de 24, 23 días, o algo así. Pero de verdad. Más o menos. Obviamente, lo puedes chetear con la GameCue, vale, o sea, puedes hacerlo de siempre. Pero, pero sí, sí, y se juega rápido, yo la verdad que es un juego de los que revisité en GameCube allá por 2014, creo. Y la verdad que se mantiene muy bien, es muy divertido, y yo creo que, bueno, un poco echaba de menos ese rollo, y yo creo que por eso al final acabé jugando a este del Game Pass, que le dios mío un Pikmin. No sabía que necesitaba un Pikmin. La puta es que como no me jugué el 2, porque no lo tengo, porque a día de hoy es uno de los títulos más raros y más caros de GameCube, el 3, pues lo tengo ahí. He jugado un par de horas en Wii U en su momento, y el juego es precioso, y las mecánicas son iguales, pero nada, tengo que jugar al 2 antes. Así que este me deja un poco traicionar la idea sin... Pues quizás, bueno, a ver, no sé cuánto me va a durar el Bayon Mutant y tal, pero no diría que para la semana que viene estaré jugando a Pikmin, pero a lo mejor me pongo con Pikmin, creo que es hora de empezar. Además, ahora tengo donde colocar la GameCube. Por si no lo sabéis, se encaja exactamente encima de la Series X, pero exacto, al milímetro. Literal. ¿Rollo coincidencia? No lo creo. ¿Cuántos addons hay por debajo de la GameCube? Pocos. ¿Por qué la Series X tiene ese chisme? Porque todo el mundo sabe que es la Xbox Series Player, y no me hagas sacar también el Game Boy Player. Mira, el otro abusando de que tiene Game Boy Player, yo no tengo de eso. Mi GameCube es una Wii. El día que juegues a esto, en el Game Boy Player, ¿qué leches es eso? Pues el Yoshi... Este es el Yoshi Universal Gravitation. Ese es el bueno para jugar. Jugar esto en Game Boy Player, esta es la puta clave. Eso es Big Chat Move. Dos jugadores. Uno menea la GameCube y el otro juega. Nice. No caigo, tío. No lo jugué nunca ese. Es un juego al que tenías que darle la vuelta a la consola para hacer ciertas cosas. Y claro, el sensor de movimiento es... Fijas que tiene cosas... Parece ser que este juego fue un poco lo que parió los Wiimotes, aparentemente Nintendo. La tecnología. Lo había visto en una entrevista. Sí, el sensor es abuelo del mando de la Wii y tal. Y eso, es un juego que tú juegas en Game Boy Advance, y tienes que ir moviendo, inclinando para inclinar toda la fase con respecto a ellos y que se aleje. Entonces, jugar eso en GameCube es la hostia porque tienes que estar con la consola así. Molar, molaba. Yo ahora tengo un reto para todos. Antes de que caos un accidente, este juego no es compatible con el Game Boy Player, ¿vale? Tío, quería proponerlo para la semana. Enchufaba aquí a la capturadora la GameCube y nos poníamos ahí a hacerlo. Molaba, ¿eh? No sé, yo ahora tengo ya... Bueno, me pregunto si el Game Boy... Que conste que no lo he probado, pero busqué en internet y ponía que el juego no era compatible. Igual lo pone porque no es jugable. No sé si a lo mejor no es una... ¿Sabes lo que pasa? De hecho, yo creo que esto de aquí lleva una sola pita por dentro, ¿vale? Entonces, esta sola pita... No entra, no entra. Claro, tiene que casar con la GameCube. No tengo yo tan claro que... Lo voy a probar, ¿eh? No, no, no te va a entrar. Mira, te saco el chisme, te lo enseño para que lo vea también la audiencia. No pasa nada si la tengo aquí. O sea, no hay falla. Ah, coño. Está toda a mano siempre, como el Golden Sun. Tengo que escoper aquí el Golden Sun y... Es el placeholder para todo aquí. ¿Sabes? Nadie juega. Yo también. Tengo que escoger. Bueno, pues, os juramos que no tenemos ningún problema. Al menos relacionado con Condensante. El reto tenemos como unos cuantos, pero... No, efectivamente, efectivamente, la conchera no tiene el cartucho 90, ¿vale? Amigo. No, no, no. Está todo pesado. Esto es una tontería, pero muchos juegos tienen esas chorradas que a veces... Y de hecho... Perdón, Andrés, de hecho, para sacarlo tienes que darle aquí a esta perilla, fíjate. Anda, queda justo... No sabía. Bueno, yo no tengo un Game Boy Player. Jugué con él en casa cuando vino Iván, pero no recordaba la perilla en plan rollo muñequito de pez. Pez me refiero a los caramelos. Roledas ahí y yam, Golden Sun. A comer. Es demasiado ancho a la parte baja del Game Boy. Y esto representa juegos de Game Boy normal, ¿no, verdad? La movida, la movida, la gran pregunta es... Claro, yo no sé si... Bueno, no sé cómo de grande es el rollo, pero si lo metemos en un juego normal... ¿Ese sí era para mí? Sí, Andrés, es para ti y de hecho se pierde una de las cosas más bonitas del Super Game Boy que es que los juegos tenían un marquito en la Game Boy. Podrías diseñar tu marco si no recuerdo mal. No sé si en el 1 o el 2. Sí, en el 1 o el 2. Porque bueno, hay un Super Game Boy 2 que lo sepáis, pero no vino el juego. Sí, sí. No, pero es la misma... en el 1 y el 2 puedes hacerlo, puedes hacer tu marquito, sí. Tampoco lo tuve. Yo tengo... Lo máximo que tuve parecido a eso fue el Transfer Pack del Pokémon Estadion para jugar exclusivamente a Pokémon con un DotWoo. Bueno, no era un DotWoo, era simplemente iba el juego a 2X o algo así. De todas formas, lo que habíamos ya comentado creo que lo habíamos comentado el primero, el segundo stream, el software que hay Homebrew para el Game Boy Player que hace que funcione bien también trae de vuelta lo de los marcos del Super Game Boy. Ah, a ver, le damos mucho a la comunidad. Por esa parte, por esa parte sí. O sea, se recupera la salida bien en... Vale, entonces el asunto es ¿tú puedes sacar una fotografía con el Game Boy Camera en el Game Boy Player? Porque sacar fotos en el iPod es ya... es bastante Super Chat, pero sacar fotos con la GameCube con el Game Boy Camera es lo excelente. No veo por qué no, porque no tiene ningún tipo de solapa, lo único que tendrías es que ponerla... Seguramente que quedaría un poco cabalgada la consola en el... Pero vamos a ver, ¿las cámaras las sacas con la consola en el suelo? No, las sacas con la consola a la mano. Pero haces así y te sacas la minga, joder, y te sacas... mientras lo pones vas viendo si entra o no. Suena al Tower of Power, pero de lejos, ¿eh? Yo he probado... Bueno, pude cogerlo el otro día en el otro consola. Bueno, os prometo que investigaré si el Yoshi's Universal Gravitation cabe en un cartucho normal y si cabe... Voy a intentar meterlo y ver si simplemente es que no es compatible por software o compatible porque no entra. Si entra, si entra, se viene la locura porque creo que esto no lo ha hecho nadie. Eso está bien. Bueno, igual si no lo ha hecho es porque no se puede. Pero lo del Game Boy Camera también me interesa. Yo te juro que ir a sacar una foto por ahí... Bueno, habría que llevar un transformador de estos, como se llama, un inversor, ¿no? Y una batería o algo así para tirar... Porque, claro, es 200, no sé cuántos voltios. Y habría que llevarse la consola a sacar una foto ahí en el medio de Vigo o algo donde te vean bien. Eso es Botaka, ¿eh? Pero si lo puedes hacer con una Game Boy normal para ir a andar con toda la parafernalia. ¿Por qué crees que Iván quiere poner eso en el Game Boy Player? Vamos a ver. Para jugar. Sí. Para jugar. Yo quiero sacar una foto, no te jode. La foto que yo quiero sacar es la de fuera, ¿sabes? La que me sacan a mí mientras estoy haciendo la de Trasado y la gente me mira en cara de what the fuck. Esa es la foto importante. Nintendo le puso un as a esta consola por algo. Exacto. ¿Es portable? Pues mira, esto. Esto era, ya estaba pensado para el Universal Gravitation pero se echaron para atrás porque no había huevos. Y ya está, no hay más, ni más que hablar. Para sacar texer, es como dice Andrés. Correcto, tú coges tú así. Tal cual y el rollo tú te sacas un poco la foto así, ¿no? Es que además la foto se la sacas como la saco y está genial porque cuando quieres enseñárselo a alguien más portablemente, ¿no? Como la Polaroid si te llevas la fotito y si la quieres enseñar a alguien tú tienes la Game Boy en la mano. Entonces ya se la enseñas así porque ya queda al revés. Si está pensado para eso. Yo no sé qué hacemos aquí. Tal cual. Bang. Patata. Hay que probar. Bueno. Os dirémos el resultado. Pues... Con este y un bizcocho... Yo no sé de qué hablar ya. Ya se nos... El fuelle. Así que... Se acabó y todo eso. Ya está. Aquí hay uno que tiene que trabajar. Ah, leches. Es verdad. Este hombre tiene que trabajar. ¿Qué es? Trabaja horas. Bueno, si os preguntáis por qué tenemos las horas así tan extrañas es un poco por esto. Bueno, la semana pasada es culpa mía. En general es culpa mía. Claro. Pero la semana pasada no hubo por culpa de que alguien tenía que ir a jugar a Super Hanon. A Portugal. Es el buen juego. Ese sí que me gusta. Es la traga perra del Pokémon pero en la vida real. Sin traga perra. Pero en fin. El asunto es que en principio intentamos hacer todas estas horas. No es 8 de 8 a 8 y algo. Bueno, en fin. No hay un horario injusto. A ver, esto no nos no nos ponemos tan estrictos. pero si algún día tenemos que mover el horario que sepáis que es por eso. No porque no os queramos. Que ya bajara. Depende alguno de vosotros. Tampoco. Ya que... Particularmente a ti, Sergi. Pero el caso es que tenemos que irnos. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de nuestros carayos desde siempre. Como habéis visto tenemos ahí como dije al principio varias noticias y Knockout City los siento. Sonic Team ¡Ah! Que habéis presentado algo. No me importa. Unreal Engine 5 es nuevo. Ah, que vaya que interesante. No nos hemos saltado para variar. Siempre hacemos igual. Entonces al final esto va a ser el formato. Vamos a intentar dar dos noticias y no vamos a conseguirlo y después de dos horas sacamos el stream. Chao. Así es todo. Bueno, pues hasta la semana que viene. Venga, chavales. Chao. Chao.